Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jueves 26 de septiembre ya de 2024, encaramos el otoño y encaramos un 8x05, un quinto programa, octava temporada de Reconectados, un episodio donde seguimos hablando muchísimo de actualidad, había un State of Play el martes por la noche, lo vimos en directo, tenéis el directo de Reconectados, por cierto, en nuestro canal de YouTube, si lo queréis ojear, las reacciones de Manu y Mías y todo eso, pero que ese evento, lógicamente, hay que tratarlo aquí, ya se ha aterrizado todo, ya ha habido letras pequeñas, ya ha habido letras grandes, ya ha habido información adicional, notas de prensa de los juegos presentados, etc. Así que nos da para comentar y para hablar Manu y yo y también Borja, claro que sí, pero hablaremos también de muchos otros juegos porque, ya lo sabéis, hoy sale The Lay of Zelda Echoes of Winston y no podíamos dejarlo pasar, había otras cositas por ahí pendientes como UFO 50, como Ara, tenemos una entrevista al final del programa que no os podéis perder, en fin, muchas cosillas. Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Hola Javi, pues no sabría qué contestarte a esa pregunta, a cómo estoy, sobre todo viendo los acontecimientos últimos en cuanto a noticias, muchas de ellas las que comentaremos. La semana pasada, por cierto, hablábamos del precio de PlayStation 5 Pro y seguidamente se anunció esa edición 30 aniversario que creo que empieza ya a filtrar los precios de lo que tenía, ¿no? Porque había, creo que, había un pack con PlayStation 5 Pro, con el DualSense Edge, que por cierto, parece ser que me escucharon, ¿no? Que yo comentaba de, bueno, si lo haces bien, o sea, si quieres hacerlo totalmente premium, métele el Edge, ¿no? Y justo en este pack lo metían, en la del 30 aniversario, muy chula, por cierto, en general, pero no dejé de pensar que, bueno, esto era carne de especuladores amateurs y profesionales. Los amateurs ya sabéis quiénes son, esa gente que, bueno, que lo compra y luego lo vende por Wallapop y los profesionales son, pues, tiendas por todos conocidas que se aprovechan de esto también para luego duplicar el precio y vendérselo a los coleccionistas que obviamente no llegan a tiempo y que luego están dispuestos a comprarla por cualquier precio. Entonces, no sé, al final es como que en mi cabeza está que estamos atravesando un momento bastante complicado en la industria en el que se recortan costes generalmente de desarrollo, por un lado, y luego al consumidor se le cargan malas prácticas por otro, ¿no? Y, bueno, ahora creo que vamos a profundizar bastante con lo del State of Play, pero desde luego no te podría contestar qué bien a la pregunta de qué tal estás esta semana. Ya, ya, te veo. Desde luego, yo estoy pensando en tiendas tipo el Zex, que si cuando la PlayStation 5 escaseaba las cobraba 800 euros y se quedaban tan anchos, deben estar frotándose las manos efectivamente con esta serie súper limitada, que me hace mucha gracia, Manu, las gráficas esas que salen, el meme sé que hay de cómo va cayendo la imagen de marca de PlayStation con Concord, pero Astrobot la volvió a levantar y volvió a caer con el precio de PlayStation 5 Pro, pero la colección de 30 aniversarios la volvió a levantar, lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un poco la locura que hemos visto que se ha generado también en nuestros grupos de Telegram con los patrones, con los Patreons, pues eso, con la PlayStation 5 Pro, que mucha gente está ya muy interesada, ahora sí, porque efectivamente será un pack caro, pero un pack muy premium. Cómo se nota que nos escuchan, ¿eh? ¿Has visto tú qué rápido han reaccionado? Le han hecho gris la carcasa todo precioso y te incluyen DualSense Edge y te incluyen no sé qué otras cosas, para hacer un paquete premium. Borja Ruete, bienvenido a tu tercer episodio ya, ¿no? Yo creo que entraste en el 8x03. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tercer episodio, cuarto, si contamos el análisis de Star Wars Hot Loss. Es verdad. Y bueno, pues estoy bastante bien, dentro de lo que cabe, pero con noticias de última hora, ¿por qué has inscrito? Shadows se ha retrasado justo, ¿qué sería? Una horita antes de empezar a grabar el programa. Sí, sí, sí. Se retrasa hasta el 14 de febrero. Bueno, no sé si lo esperabais. Yo, desde luego, me he quedado un poco sorprendido, pero bueno, mientras sea para mejorarlo y que no repitan los errores de Star Wars Hot Loss, que recordemos que salieron con bastantes problemas en ciertas consolas, pues entonces estaremos contentos. A ver, la verdad es que poca info había para estar cerca del lanzamiento, pero desde luego veo a Ubisoft no solo reaccionando con mover la fecha de Assassin's Creed Shadows, sino que reaccionando en general, en su filosofía. Han dicho en un comunicado que van a estudiar todo de arriba abajo todos sus juegos, incluidos outlaws, incluidos juegos como servicios que tienen lanzados, que quizá eliminen algunos modelos tipo free-to-play o pases de batalla o este tipo de contenidos y tanto acceso al micropago. Y que bueno, que a lo mejor en un año estamos hablando de una Ubisoft totalmente distinta a la que conocemos hasta el punto de que sus juegos, no Borja, van a salir día uno en Steam. Sí, sí, es un cambio de estrategia porque es que en los últimos meses sobre todo está sufriendo bastante. Además esto lo va arrastrando desde hace tiempo, recordemos también Skull & Bones con esos retrasos continuos, que si preview, que si se cancela la preview, que si vuelven a poner una fecha, no sé, algo tienen que cambiar para que esto vaya. O sea, hombre, yo te voy a decir, desde el punto de vista egoísta, a mí me ha venido un poco bien este retraso porque ahora voy a poder disfrutar de nuestro viaje a Japón sin volver. Y luego, que Jabot es muy de esto, decir, bueno, tú tranquilo, tú vuelves y luego, venga, te pones a tope y ya está, el review perfecto. Hogwarts Legacy, un saludo. Que se lo tuvo que comer el pobre en cuatro días. Pero tú eres capaz, Borja. A ver, trabajas en Mary Station y yo también. Aquí sabemos que el crunch va de serie, en Mary y en todos los medios. Muy maldicho, eh, Jabot es muy maldicho. ¿Cómo que muy maldicho? Sí, muy maldicho, eso no. Muy bueno. Cranks fuera, fuera de los medios también. Ya, pero, hijo mío, es que le voy a contar a los compañeros del resto de medios, etcétera. O sea, que, y todos los oyentes lo saben, que hacemos review en cuatro días. Yo siempre lo he dicho, que de parte de los periodistas somos muy hipócritas a veces, que, ay, nos ponemos las manos a la cabeza porque hacen crunch o desarrolladores, y es como en plan, pero si nosotros lo hemos hecho toda la vida. Exacto, exacto. No, no, y habla de todo lo que está mal en esta industria en general, aunque la prensa no es industria. Ojo, esto es un detalle importante que muchas veces a la gente eso se le olvida. Otro debate interesante, y es así, eh. O sea, yo siempre también lo he dicho, no somos industria del videojuego. Y hay gente, incluso compañeros, que a veces se escandalizan, que es como, no, no, que se creen parte de la industria del videojuego. No, o sea, si tú eres, si estás en empresa deportiva, tú no eres parte del deporte. O sea, quiero decir, tú hablas de deporte, pero tú no eres ni futbolista ni nada por el estilo. Eso es, eso es. En cualquier caso sí que es verdad que la hipocresía es evidente, ¿no? Cuando hablamos de crunch y hemos trabajado en medios donde se ha producido esa práctica, incluso se ha tomado como normal. Es decir, lo lógico es hacer horas extra, lo lógico es jugar en tu casa y redactar en el trabajo. Lo lógico es cumplir embargos por muy draconianos que sean, porque hay que competir con el otro, ¿no? Y desde luego, bueno, a veces se está uno encadenado también por los hábitos de consumo que tenemos de ese tipo de información. Pero de lo que no hay duda es, de lo que dice Borja, de que aquí hay una hipocresía muy, muy grande cuando un poco se ve la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio, ¿no? Y una de las partes, al final, no dentro de la industria, pero en general, que más duramente se trata desde la parte empresarial es a los trabajadores de la prensa en general, ¿no? Y en concreto la del videojuego, pues, que es de lo que estamos hablando ahora. Pasa lo mismo con los despidos, con el tema de los despidos, que se están produciendo en la industria del videojuego, pero no es la única industria en la que están ocurriendo. Están ocurriendo también en la prensa, también en muchos otros campos. Bueno, chicos, este que principio de programa es que vamos muy negativos aquí. Hay que decir que la suerte que tenemos en Reconectados es poder, pues, bueno, muchas veces tener los juegos con mucha anticipación. Eso se debe gracias a que nos escucháis semana a semana. Nos ayuda mucho cada vez que le dais al Play en ese Spotify, en esa aplicación de podcast, la que sea, Evox, la que sea. Y con ello podemos tener los juegos con tiempo. Y si llegar a los embargos, ya no solo por una cuestión de competición, como dice Manu, más que por eso que nosotros jugamos en otra liga, lógicamente, que estos grandes medios como en el que trabaja Borja, sino porque nos gusta daros la información antes de que salgan los juegos. Por eso la semana que viene, lo voy a ir diciendo ya, quizá, si nos da tiempo, aquí no nos podemos cranchear y no lo vamos a hacer y nosotros ya sabéis que no vivimos de Reconectados. Pues tengamos que salir un poquito más tarde del jueves 7 de la mañana habitual, pues por eso, para poder ofreceros información de juegos que están a punto de salir, ¿no? Y por cierto, ahora que digo esto también, atentos al jueves que viene, al jueves 3 de octubre. No habrá podcast, pero sí en Twitter, con arroba reconectados pod, en esa cuenta, bueno, en Twitter, en X, meteros porque tendremos un sorteo muy, muy jugosito. Y hasta ahí puedo leer que solo va a durar 24 horas, así que hay que entrar. Y hablando de sorteos, tenemos este, bueno, ya llevamos un mes, ya este es el quinto programa, pues vamos para allá. Un sorteo para todos los Patreons, de todos los niveles, sean del nivel que sean, todo el mundo tiene una papeleta de un NBA 2K25 edición All Star con todos los extracts para que 2K no te tire tantos anuncios a la cara ni tantas acciones a micropagos, sino que esto te incluye ya todo, así que la semana que viene sacaremos ganador. Ya sabéis, patreon.com barra reconectados para sumarse a la mejor comunidad y además tener papeleta para este NBA 2K25. Pero si al hacerte Patreon, además te haces de nivel 3, te haces del grupo VIP, además de entrar a las ventajas exclusivas de los VIPs, pues optarás como van a optar todos los VIPs que tenemos hasta ahora y que leeré, cuyos nicks leeré, espero que yo bien, Borja, porque tú la semana pasada te columpiaste. Yo leí bien la semana pasada. Bueno, cuyos nicks leeré al final del programa, pues ellos optan. No se lo hemos querido desvelar, aunque les hemos pasado el guión previamente de todo lo que vamos a hablar aquí hoy, pero creo que los sorteos, no, Manu, los vamos a dejar siempre así como en sorpresa, para que ahora mismo cuando lo estén escuchando, ¿qué juego, qué juego? Pues uno que os hable la semana pasada y que es una delicia y que le decía yo a Borja que te lo regalen, perfecto, es el regalo perfecto. Pues reconectados os quiero regalar un Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Así que dos juegazos, la semana que viene sacamos ganadores al grabar, lo dicho, no estará el programa el jueves, pero sí habrá un sorteo adicional a estos en Twitter, esto para todo el mundo, y patreon.com barra reconectados para ayudarnos, para que podamos seguir adelante, para que no nos hagan crunch, para que nos manden los juegos con tiempo y podamos seguir hablando de todos los análisis como los juegos que vamos a hablar hoy, pero también empezando de la actualidad, de las noticias que vienen, madre mía, cómo ha estado la semana con esto. Vamos con el State of Play. El evento de PlayStation anunciado 24 horas, no, fue como 30 horas más o menos antes de producirse. El típico State of Play, un poquito más largo, yo diría que algunos otros que hemos visto como de 20 minutos, 25, este eran 40 minutos, más de 20 juegos iban a estar aquí, algunos anuncios nuevos, otros por fin confirmaban fecha de lanzamiento y otros nuevo vistazo a, por ejemplo, Monster Hunter Wilds, que está hasta en la sopa, y que ya tiene fecha de lanzamiento también, ahora lo comentamos. Pero State of Play a las 12 de la noche del martes al miércoles, bueno, a las 12 de la noche del martes o las 00 del miércoles, que vimos en directo decíamos, y que, pues eso, más de 40 minutos, 20 juegos de PS5 y PSVR 2, la situación de Play tal y como está con PS5 Pro no convenciendo con su precio a nadie o a casi nadie, a pesar de que es un precio justificado, pero el problema es que es muy cara. Y bueno, un poco, pues todas las lupas puestas, porque realmente el año que viene de PlayStation estaba muy, muy, muy en entredicho. ¿Y sigue en entredicho? ¿No sigue en entredicho? Voy a empezar por Manu, por ejemplo. Ahora que ya ha pasado un poco el torrente y todo, ¿qué sensaciones te deja? ¿Era necesario este State of Play? Yo creo que para hacer esto no deberían haber hecho nada, porque al final muchos eran juegos que ya sabíamos y le ponían simplemente fecha, se podía haber hecho con diferentes impactos en diferentes días, muchos juegos, un grueso grande, era multiplataforma. De hecho, me flipa el movimiento rapidísimo, a las 2.20 de la mañana hora española, de la cuenta oficial internacional de Xbox, en que sacaba un tuit diciendo lo que acabáis de ver, pues todo viene a Xbox o casi todo. No hombre, todo nuevo Ghost of Jotai no, el nuevo Ghost of Tsushima ya lo vamos desvelando, si alguien no lo sabía, eso no, pero ni el DLC de Astro Bot, por supuesto. Pero sí muchos de los juegos que se habían visto, yo que sé, el remaster de Soul River o de Lunar, que también tenía remaster. Ahora vamos hablándolos despacito. Pero qué curioso, ¿eh? Lo de Xbox diciendo, lo acabas de ver hace un poco, pues todo esto es coming to Xbox. Y al final, pues un evento que se salía un poco, te decía yo, Manu, de las fórmulas habituales del Street of Play, donde sí que era más de exclusivos y de cosas así. Aunque es verdad que en otros Street of Play habíamos vivido cosas como que nos contaran cuáles iban a ser los siguientes juegos del Plus, tanto en Essential como en Extra, que nos contaran las carcasas y los nuevos mandos que iban a sacar, actualizaciones gratuitas para esto o para lo otro, y confirmarse al final el rumoreado, ya lo hablábamos la semana pasada, Horizon Zero Dawn Remastered. ¿Qué te pareció, Manu? ¿Te sigue pareciendo muy, muy decepcionante o qué? A ver, aquí el asunto ya no es si el Street of Play fue bueno o malo. Creo que no podemos ignorar el contexto, ¿vale? Que es lo que un poco nos permite entender que no es el Street of Play que se necesitaba o no es el evento que PlayStation debería de haber ofrecido al usuario que tiene la consola. Entonces, teniendo en cuenta el contexto y con esa perspectiva, uno puede ver que con todo lo que tenemos alrededor, a lo que yo hacía referencia sobre todo en la introducción, de ese precio desmedido e inesperado de PlayStation 5 Pro, esos movimientos posteriores con la consola 30 aniversario, que al final no hay ningún problema con esa 30 aniversario, sino que es un poco el darte cuenta que a tu alrededor todos son ofertas a que tú compres cosas que ya tienes, en este caso a nivel de hardware, ¿no? O que PlayStation 5 Pro obviamente te ofrezca cosas distintas, pero no hay, en este caso, una oferta por la originalidad, no hay un incentivo a que me arriesgo para ofrecerte una nueva propiedad intelectual. Me arriesgo a la hora de contarte cuáles son mis planes en los próximos 2-3 años, por ejemplo. Son decisiones todas muy conservadoras, son decisiones todas de una empresa que se cree, que se sabe, sobre todo con la generación prácticamente ganada, sobre todo por las últimas decisiones tal vez de Xbox, que piensan más en el futuro, en el cambio que puede experimentar la industria en los próximos años, y, por tanto, quien nos ofrece todo esto es el propio usuario. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la previsibilidad a la hora de saber qué esperar de una compañía es buena para el usuario, ¿no? En este caso, PlayStation está jugando con que ya no sepamos si los showcase van a volver o no, ya no sepamos cuándo PlayStation va a anunciar sus planes de futuro o cuándo no, y todo lo que vemos es carcasas bonitas, consolas que supuestamente hacen cosas mejores pero que no tenemos pruebas de ello, y novedades que se limitan a remasterizaciones y secuelas. Es decir, la nada absoluta está estancada PlayStation en un nihilismo que para mí es absoluto, con todo el tema de la planificación de videojuegos y sus anuncios en el futuro más inmediato. Y a mí me hace pensar que, tanto para la perspectiva de PlayStation, también tal vez, ojo, para la de Xbox, estamos ante una de sus peores generaciones, sobre todo en cuanto al riesgo. Es decir, para mí una nueva generación o una generación en la que te encuentras es sinónimo de iteraciones nuevas, de experimentación, de propiedades intelectuales distintas, de personajes novedosos, ¿no? Cosas que hagan crecer a nivel, sobre todo, con el enfoque triple A, ojo, esto siempre, ¿no? Ya sabemos que la esfera independiente va por otro lado, pero es lo que hace crecer y enriquece lo que viene siendo el mundo del videojuego, ¿no? Y al final fue bastante cómico, tristemente, el ver por dos veces un Horizon Zero Dawn, en este caso uno en versión Lego, aunque no es Zero Dawn exactamente, es cosas y aventuras de Horizon en versión Lego, y luego justamente esa remasterización, ¿no? De Horizon Zero Dawn, que se ve increíble, ojo, que me parece que visualmente hacen un trabajo bárbaro, porque visualmente es Horizon Forbidden West, pero con lo que, con la historia, ¿no? De Horizon Zero Dawn, con un precio, ojo, que además me parece que es competitivo, con esos 10 euros de upgrade a la hora de pasar de la versión antigua a la nueva, creo que además el precio de salida son 40, pero siempre luego con la letra pequeña debajo, ¿no? Porque ya sabemos que al mismo tiempo, mientras este precio que es competitivo y que es razonable se ponía, por el otro lado teníamos que la versión GOTY, la versión completa para PlayStation 4, subía automáticamente de, creo que 19,95 euros, que estaba en PlayStation Store, a los 39,99 euros. Correcto. El mismo precio. Te lo ha pasado a Iran, me ha dicho, igual que a mí, uno de nuestros patrons, muchas gracias a Iran siempre, porque efectivamente, viéndolo en PSPrice, que es como un seguidor, un rastreador de cómo suben y bajan los precios en las tiendas digitales, en este caso de PlayStation, pues sí se ve. Efectivamente, según acabó el State of Play, cogieron y la edición de Horizon Zero Dawn, la definitiva que trae también los DLCs, el de Frozen Wilds y unos cuantos extras más, la de PlayStation 4, pasaba de salir de esa gama de PlayStation Hits, donde estaba y demás, a subirse el doble de precio. O sea, que esto me decía Iran, porque decía yo, bueno, esto es muy habitual, ¿no? Incluso que algún juego, me decía él, creo que ha sido un Tales of, el que lo ha hecho, se quite de la Store, para que ya solo puedas comprarte el remaster y cosas así. Y por lo visto, ¿no? No es tan habitual que suba, que duplique su precio después de un evento. O sea, bastante guarrillo ese movimiento por parte de Sony. Pero sí que os voy a decir una cosa, en Amazon, en cualquier tienda, tenéis eso en físico, ese Horizon Zero Dawn, si tenéis una PlayStation 5 con un lector de discos, por 18 euros, 19 euros, en la edición completa, y esa sí se os va a actualizar por 10 euros, como dice Manu. Vamos a reparar un poco en esto, Manu, porque a mí me parece que fue el titular de la noche. Que lo que la semana pasada nos parecía un error, ¿quién ha pedido Horizon Zero Dawn Remaster? Pasó totalmente. ¿Qué necesidad? Ahora es, hostia, pues por 10 eurillos, ¿qué me cuesta una burguera en el goico? No, no, no. No estoy de acuerdo. Ahora no es eso. Ahora no es eso, porque me parece que la mayoría de jugadores... El sentir de la gente, no digo el mío, ¿eh? No, no, no. El sentir de la gente no. Es que no estoy de acuerdo en que sea así. Yo no creo que el sentir de la gente sea así. Y lo que pasa aquí a las comunidades, a las redes sociales... No nos podemos sorprender. No, el tema es que no podemos confundir en que como PlayStation ahora mismo está totalmente desbocada con el precio que pide para ciertas cosas, aplaudamos con las orejas ante un precio que simplemente es lógico, que es razonable, que lo es. Pero detrás de todo esto, aunque podamos tener el razonamiento válido, que también será válido, de, bueno, Sony PlayStation adquirió Onix es para esto. Es decir, el estudio que está detrás de esta remasterización lo adquirió para... Coges juegos que ya se han hecho, los remasterizas, haces un remake gráfico, lo que tú quieras llamarlo, y los volvemos a sacar a la venta, ¿no? Con un presupuesto determinado para ese estudio, con ese tiempo que únicamente gasta ese estudio, ¿no? Porque entendemos que Guerrilla si ha intervenido habrá sido muy poco, porque todo esto, insisto, recae sobre Onix. Pero el mensaje que se manda es terriblemente dañino. Es decir, es un mensaje de desidia total. Es un mensaje de abandono a la creatividad. Que al final lo que tengamos aquí es el enésimo remaster, que además, en este caso sí que es injustificado, porque aquí creo que no llegamos a defender, pero llegamos a explicar el movimiento con el remaster remake de The Last of Us Parte 1 ante una serie que se sabía también exitosa, desde un primer momento sobre todo, por quién estaba detrás en la dirección y quién protagonizaba los personajes principales de la aventura. Se puede llegar a entender como una puerta de entrada a esos usuarios que captará la serie de televisión de HBO. Pero en este caso no hay nada en el horizonte cercano como para provocar que te intenten meter por el gaznate el gusto por Horizon. Es que no, por favor. Es que han pasado siete años únicamente desde que el juego salió a la venta. Y además, no se justifica por un hecho muy sencillo la retrocompatibilidad que sí que tiene PlayStation 5. Entonces, esto, por ejemplo, lo que tenemos ahora mismo, insisto, la remasterización de Horizon Zero Dawn, esta secuela que veníamos esperando también y la pedíamos, ojo, el anuncio de Ghost of Tsushima 2, serían bien vistas o se hablaría de un State of Play adecuado si no tuviéramos sobre las espaldas toda esa sensación de falta de riesgo, de falta de valentía, de un poco más mirar por el usuario y de brindarle posibilidades que a nivel tecnológico la generación ofrece, pero también de las capacidades que tienen los estudios para darnos cosas nuevas porque ahora mismo lo único que tenemos, a mi modo de ver, ojo, en cuanto a la creatividad de los estudios PlayStation en esta generación, es una extensión de la anterior, nada más y nada menos. Yo no estoy muy de acuerdo tampoco con esta reflexión en parte, o sea, quiero decir, que exista este Horizon Remake o Remaster o como lo quieras llamar, no implica que nos estén haciendo otras cosas. Ojo, Borja, que yo no he dicho eso, de hecho, he dicho muy claro que Nix se compró y se adquirió para ese motivo. Lo que digo es el mensaje, no estoy diciendo que los recursos se estén moviendo de un sitio a otro para darnos, en este caso, un rebozado con el aceite pasado desde hace ya dos meses, no. Estoy diciendo que el mensaje que se manda es tremendamente peligroso y conformista y sobre todo al final es sobre una serie de usuarios, un conjunto de usuarios que es masivo donde además Sony y PlayStation se cree con el poder de decir le voy a dar lo que sea que no se vean a enfadar y yo creo que ya están llegando a un límite en el que desde luego la comunidad puede empezar a estar enfadada, sobre todo la comunidad que compra videojuegos de una manera más asidua, que está atenta a las novedades que están por venir. No sé, yo creo que siempre hay etapas en las que los estudios están desarrollando juegos y hasta que pasa un tiempo determinado pues no piensan a salir. O sea, es verdad que la generación ha sido conservadora en cuanto a nuevas propiedades intelectuales porque no la ha sabido, porque esta generación de consolas ha sido como una extensión de la anterior y eso se ve claramente en que los juegos han sido intergeneracionales hasta antes de ayer por la causa que sea, no sé si es por la pandemia, si es por la crisis que hubo de microchips, etcétera, etcétera, pero creo que los proyectos nuevos que los va a haber van a tardar en llegar porque también han sido las circunstancias, porque creo que ha habido también un tema de modelo de qué quieren las empresas lanzar al mercado que hubo ese momento en el que PlayStation apostó claramente por los juegos como servicio y esa situación pues tampoco les ha salido tan bien porque sí que han tenido juegos como Helldivers que les ha funcionado bien pero luego, por ejemplo, The Last of Us online pues se ha ido al garete lo anterior que cancelar y claro, Naughty Dog está con un nuevo proyecto pero ¿cuándo vamos a tener novedades sobre ese juego? ¿Cuánto van a tardar en hacerlo? Si tenían todos los recursos o muchos recursos colocados en The Last of Us online y fue cancelado ¿hasta qué punto van a poder ofrecer este tipo de juego nuevo en esta generación de consolas? Ese es el peligro que yo veo. No tanto que haya una remasterización de Horizon o de The Last of Us que al final como no tienen juegos es que es lo que hay o sea, ahora mismo no tienen juegos pues ¿qué hacen? Pues vamos a sacar como ha hecho Nintendo por otra parte Nintendo muchas de las de los juegos que iba sacando a lo largo de los meses serán remasterizaciones de juegos de Wii U lo que pasa es que Nintendo sí que ha seguido lanzando títulos nuevos y lo ha ido combinando mucho mejor de lo que han hecho sobre todo Playstation en esta generación. Eso es, de hecho ese es el punto Borja, ¿por qué? porque hemos visto en Nintendo Directs más lamentables pero muchísimo más lamentables que este Street of Play que hemos visto. De hecho nos hemos acostumbrado a ver esos Nintendo Directs y hemos visto que han remasterizado y han rescatado del rincón de la infamia del último nivel del desván de Nintendo títulos que nadie pidió y que ellos han remasterizado para tener con qué llenar ese calendario de lanzamientos. Lo que pasa es que como junto a todos esos han salido juegos de gran calibre y Nintendo en general en su propia generación en particular te ha sacado juegazos prácticamente atemporales y sobre todo señalo a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom se lo perdonas. Por eso yo antes decía hacia ese matiz ¿es el State of Play malo? No, en sí no. Lo que pasa es que con el contexto que tenemos no se lo podía permitir Playstation a estas alturas de generación en la que estamos. Y ojo cuidado porque yo aquí por ejemplo he defendido durante mucho tiempo que la planificación de Playstation en la primera parte de la generación ha sido muy buena es decir hasta el año 2023 en parte esta victoria que están teniendo a nivel de consolas vendidas es porque los juegos de lanzamiento que tenía con el lanzamiento de Playstation 5 eran buenos los juegos que vinieron durante 2021 también eran muy interesantes los de 2022 también lo que pasa es que conforme han ido pasando los años han visto o estamos viendo sobre todo nosotros que la planificación no ha continuado al mismo nivel y el descenso sobre todo en lanzamientos de calidad o en lanzamientos que puedan ser originales que es cuando se empiezan a esperar no está viniendo y ahí es justamente donde está el problema de la misma manera que se aplaude lo primero en la primera parte de la generación desde luego aquí en la segunda la gasolina se les está terminando y es más yo señalo con el dedo y no me equivoco a ese fracaso con el online de Naughty Dog de Last of Us a que ha sido la pieza del dominó que ha provocado que todo lo demás se desplace y todo lo demás tenga una presión añadida a la hora de salir más pronto porque entiendo que habrá esa presión y a la hora de salir con buena calidad porque yo estoy convencido que Naughty Dog que sabemos o podemos llegar a intuir que Playstation querría haber mostrado mucho antes ese nuevo proyecto esto no ha ocurrido por todas las ansias y toda la presión que debe de estar sucediéndose dentro de ese estudio tras insisto la cancelación del multijuador de The Last of Us pero es que tú mismo lo has dicho ha habido años en los que ha habido muchos juegos de first party y es lógico que cuando acaban esos juegos van a tener que tener un periodo largo en el que no van a sacar juegos aquí yo no sé si es tema de planificación que seguramente sea cosa de planificación y también que hacer videojuegos no es una ciencia y que a veces la planificación o muchas veces la planificación no funciona en cuanto a lo del evento en sí yo no estoy de acuerdo en que este state of play haya sido bueno realmente o sea bueno para empezar cuando yo escuché la palabra state of play ya digo state of play no es showcase los showcase sí que suelen tener miga los state of play suelen ser así más menos interesantes ¿no? pero a ver así entra yo Borja con poco hype por llamarse state of play y creo que eso me sacó más contento que a Manu y que a mucha gente es que pero si no hubiese sido por Ghost of Yotai no se hubiese salvado hombre una situación muy diferente pero justamente Borja porque está Ghost of Yotai el evento si lo aíslo es decir si viene un extraterrestre ahora mismo a la tierra y veo un poco todo el repertorio de eventos que pueda haber de videojuegos y no conoce el contexto desde luego no pondría este evento a la cola de todos los que hemos tenido por ejemplo este año y aquí meto a Nintendo bueno a Xbox no porque hace poco si los que hace son buenos pero entre los de Nintendo y los de Playstation desde luego este no estaría a la cola y Ghost of Yotai era una de las cosas que pedíamos y que están ahí que ahora hablaremos también de la presentación del tráiler que yo también tengo crítica para ello en cuestión pero ya digo es que con el contexto en el que estamos con lo tensionados que se encuentran los usuarios este evento suspende justamente por eso por la perspectiva y por el contexto a ver yo creo que también a este evento se le boicotearon varias cosas primero se le filtró el Horizon la semana pasada esto se supone que iba a ser una buena noticia se supone que lo vamos a recibir con los brazos abiertos yo me mantengo Manu creo que el debate de si era necesario o no y de que Nixie se compró para esto y todo eso lo tuvimos la semana pasada pero yo si noto en el sentir además ahora haciendo un revisado por el hashtag y demás en redes sociales la semana pasada me cago en Sony que asco que no se que y ahora todo el mundo bueno pues por 10 eurito me lo pillo porque ya estaría por cierto queda por ver que muchos estáis preguntando y está la duda de si los que tenéis Horizon cuando lo dieron con el Plus o la versión del Plus o cuando lo dieron con los 20 juegos cuando te comprabas una Playstation 5 con esa primera colección instantánea PS Plus Collection etcétera si esa versión también se actualiza por 10 euros porque os recuerdo que juegos como The Last of Us y eso parte 2 que también tuvieron actualización por 10 euros a nuevos gráficos no valía si era de esa versión tenías como que tener el juego o descargado o comprado o en físico o en disco esto queda por aclararse sobre lo de Horizon también y ya lo cerramos si queréis me pasó Manu muy bien advertido un pantallazo o varios pantallazos sobre lo más cercano a remake gráfico que llega a ser sobre todo que han hecho más de 10 horas de mock-up nuevo las caras de los personajes están rehechas en sus expresiones y demás y algunos puntos también como la hierba el comportamiento de la iluminación por supuesto el frame rate los 4K y todo esto o sea es más remaster de lo que podríamos esperar por ejemplo de la Director's Cut de Death Stranding o de Gozo Tsushima o de aquellas versiones que salían al principio con Playstation 5 pues eso que pagaba 10 euros y bueno se te ponía en más resolución y con mejor frame rate y algunas texturitas algún charco que reflectaba más pero ya estaría vease de las tofas parte 2 por ejemplo esto es un trabajo más cercano ¿verdad Manu? ¿qué ejemplo me estabas poniendo efectivamente a lo que habíamos visto con otro juego también recientemente? sí bueno en este caso veo un simil muy parecido a The Last of Us es decir eso pero al remaster del parte 1 quiero decir al parte 1 correcto sí es que yo creo que hay un problema con los nombres porque esto es un remake gráfico y por lo tanto o sea The Last of Us era remake se le llamaba remake el parte 1 pero a este se le llama remaster ya bueno al parte 1 en realidad se llama remaster de The Last of Us parte 1 remaster no se llama remake en su título o en la caja lo que pasa que mucho tiempo estuvimos hablando de remake pero porque era remake gráfico a ver es que hay muchas matices aquí primero Death Stranding la semana Death Stranding perdón Death Rising la semana pasada con la Deluxe remastered por ejemplo cambia hasta de motor gráfico hostia eso sí es un verdadero cambio luego está ya el remake 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 como Final Fantasy 7 o Resident Evil 2 3 y 4 que hay nuevas secuencias cinemáticas nuevos caminos que no habíamos visto en nuestra vida y nuevas historias y nuevo todo eso vale y luego están este tipo de remasterizaciones que lo que hacen es ponerse las dos en el mismo estilo visual exacto el The Last of Us parte 1 remasterizado el que es de Playstation 5 lo que hace es cambiar las caras de todos los personajes incluida Eli para que sea exactamente igual el mismo modelado que la del parte 2 por ejemplo además de subir muchas texturas y muchas cosas entonces la verdad es que sí que vaya jaleo de denominaciones que por cierto sobre remasteres lo decía antes Soul River 1 y 2 también es otro de los que están en este evento también te digo que el debate de lo que es un remake un remaster lo llevamos teniendo desde hace no sé si 15 años por lo menos hay artículos en Mary Station y en todas las webs sobre que es un remake un remaster y nadie se pone de acuerdo porque cada uno tiene una visión diferente totalmente totalmente pero bueno esto en cuanto a Horizon yo voy a decir que el evento creo que fue muy cargado pero de verdad os digo y como os introducí antes que en ese momento en que Xbox aclara que Sonic Cross Shadows Generations que Hell of Us que el Dynasty Warriors nuevo que el Dragon Age Belwar por supuesto y el Monster Hunter que el Soul River y sus remasterizaciones que el Arche Edge este también muchos juegos llegan a Xbox muchos juegos eran multiplataformas ahí es donde yo empecé a sentir aunque ya lo tuvimos durante el directo no hace falta el tweet de Xbox pero donde empecé a sentir que era un State of Play diferente había muchas noticias os decía y esto es realmente eso State of Play estado de play de cómo está el patio en Playstation podríamos decir porque tuvimos los juegos del Plus del Essential y de Extra Mark Cerny haciendo un remaster de su presentación de PS5 Pro porque fue un remaster para volver a no vendérnosla porque así no convence a nadie con poner imágenes ahí con picaditos encima Manu te lo voy contando aquí en vivo en directo con música de licencia que tenemos un severo aviso bueno severo no un avisito de Twitch de que incumplimos con ese streaming los derechos de autor porque la canción era de no sé quién de Aurea o no sé cómo se llama la artista que puso Mark Cerny para ponernos imágenes del Spider-Man y del Final Fantasy 7 Reverse en PS5 Pro ¿lo íbamos a apreciar? no Mark Cerny porque estamos en streaming y la señal que nos das en 1080 bueno carcasas y nuevos colores para el DualSense y luego me hacía mucha gracia que pararon bastante tiempo en extras que traen los juegos y los compras en PS frente a otras versiones que no los traen véase Monster Hunter Wilds nuevo vistazo nuevo trailer tal 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 va a estar ahora en el Tokyo Game Show que se celebra estos días por cierto y decían pues una montura de dragón no sé qué o no sé cuánto y bueno los extras típicos de Monster Hunter y luego sale el productor del juego a repetirlo y a perder tiempo ahí como perdimos tiempo también con actualizaciones menores y gratis que me alegro muchísimo pero no me abras con el update de Astro Bot que ya está confirmado que nos vais a dar lo de los 10 10 bots más creo que no se sabía pero si los niveles de carreras y los poder competir online con los tiempos unos y otros y los modos fantasmas y eso como tenía Astro's Playroom yo no entiendo por qué se dedicó tanto tiempo a ese tipo de noticias que han estado que han estado otras veces así que bueno yo no estoy descontento del todo no sé muy bien cómo encontrarme con este Stato Play creo que estamos los tres un poco en sintonía quizá Borja un poco más descontento pero coincido con Manu no es el peor direct de los que hemos tenido este 2024 ni muchísimo menos pero tampoco es por supuesto un evento que es lo que necesita Playstation en este contexto como dice Manu ahí sí comparto que es un showcase que venda la pro que venda la ilusión y os digo una cosa chicos porque decimos es que Naughty 2 no tenía nada para mostrar es que Sony Santa Mónica no tenía nada para mostrar ni Guerrilla tiene nada para mostrar hostia igual podían hacer un logo en llamas y un concept art y alguna cosa pero hace falta humo necesitamos esa Playstation que te dice pum 2027 necesitamos el humo del E3 de nuevo claro me da igual yo no quiero yo no quiero ver la nueva IP de Naughty 2 con gameplay en movimiento y que me den la fecha cerrada ya yo solo quiero saber cómo se llama y el concept de todo el juego el leitmotiv que va a guiar el juego que es otra vez de un explorador es de verdad un juego de fantasía medieval como se rumorea o es un juego de ciencia ficción con naves en el espacio que está haciendo Naughty 2 dame un nombre de verdad no pueden con eso no pueden con eso todavía Playstation lo necesitas y eso es lo que a mí juntando todo pues me hace un evento que me deja frío pero que por otro lado es como joder en muchos juegos y de hecho os lo dije anoche Playstation con este Stato Play y otro más que haga antes de Navidad más o menos viste su 2025 y no es mal año 2024 2024 le ha salido al final con que sus exclusivos han sido todo doble A que por cierto ayer vimos un buen chorro de dobles A también esto ya lo teníamos avisado por parte de muchos directivos pero dobles A y encarguitos o sea juegos de third parties que o son exclusivas temporales o no son exclusivas temporales pero que los mete ahí en su evento para que en el sentir colectivo pues asociemos Dynasty Warriors a Playstation aunque salga también en otras plataformas entonces yo creo que también aquí lo que estamos teniendo es los coletazos de la era Jim Ryan no lo quiero personalizar en él pero aquí estamos todavía pagando el pato de la era anterior de finales de Playstation 4 donde Jim y todo su equipo de asesores y de marketing y de pensadores decidieron que juegos como servicio decidieron que iban a seguir una serie de estrategias pues que no eran para nosotros que somos los jugadores tradicionales de Playstation que queremos nuestros single players nuestros juegos cinematográficos y todo eso que nos gusta de esta marca entonces creo que aquí hay muchos todavía eso que todavía se está pagando el pato ha sido bien caro el pato del caprichito de los 20 juegos como servicio de los cuales se están cancelando uno tras otro hay problemas en Marathon el estudio de la Jay Raymond ni se sabe Aquel Heaven yo que sé no sé da que pensar el evento yo no hubiera hecho nada yo soy Play y me espero dos meses más a tenerlo de Naughty 2 en condiciones a que Kojima me haya mandado el nuevo MP4 de Death Stranding 2 y sepa de una vez cuando lo va a tener listo ya que Norman Reed estuvo el otro día en la revuelta es que ¿por qué? porque no ha salido Death Stranding 2 o sea va a estar en el Tokyo Game Show ¿por qué no lo sacáis ahí? claro y Metal Gear Delta es que hay muchísimas ausencias Metal Gear Solid Delta ¿cómo es posible que no haya estado aquí? que sí ha estado en otros State of Play anteriores es como pues si Konami no te da si Naughty 2 no es capaz de poner su logo en llamas si Kojima no te ha dado tampoco porque no tal no te da no te da para hacer un State of Play y menos ahora que está la gente de uñas con lo del precio de la PS5 Pro ¿sabes? o sea que es raro es que yo no entiendo nada de lo que estamos viviendo ya no podemos prever nada cuando venimos a grabar de repente se retrasa la Assassin's Creed o sea ¿qué es esto? no estamos acostumbrados la prensa y los que nos dedicamos a informar sobre videojuegos a tantísima incertidumbre e imprevisibilidad e información e información que hay una sobrecarga de información también porque claro desde que antes se canalizaba todo en un gran evento y ahora tenemos 80.000 eventos al año entonces claro es ya muy complicado sorprender yo quería aterrizar una cosa que había dicho Javi y estoy muy de acuerdo ojo con lo que has dicho creo en en este caso que lo del humo que tú decías es necesario pero con la justa medida porque podrá haber gente que nos está escuchando que diga bueno pero es que ha habido momentos que habéis criticado el contrario hombre claro el exceso de humo también es malo cuando lo único que tienes son cosas a futuro pero que no puedes presentar nunca y cuando salen son juegos que no salen bien y que tienen un montón de bugs y tal no pero es el punto justo como para saber qué es lo que te tiene que venir en un futuro cercano sobre todo cuando estamos hablando de que estamos ya a mitad de la generación seguramente empezando a sobrepasarla por lo tanto sí que necesitas ese mal llamado humo como para saber qué esperar de esta consola porque sí que está claro qué es lo que la compañía nos está ofreciendo un poco también forzando la maquinaria a la hora de ya que nos tiene como usuarios intentar maximizar los ingresos que le podemos llegar a ofrecer y en este caso pues podemos ver tanto el repertorio de colorinchis de carcasas de mandos de no sé qué como también la estrategia con Playstation 5 Pro con todo esto quería hablar también de Ghost of Shushima 2 que todavía no tengo el nombre en la cabeza te tienes que ir haciendo a Ghost of Jotei que es un monte al norte de Japón tipo Fuji se parece además así nevadito en la puntita y un poquito planito por arriba vamos un protovolcánico de estos de esos que abundan en la isla y esa va a ser la región que visitemos con ahora sí un agosto 300 años después mano dice la nota de prensa déjame que te lo introduzca un poco de Ghost of Shushima y efectivamente una Ghost que tiene habilidades y que tiene conexión con la naturaleza igual que tenía Jin Sakai pero en este caso hemos visto mucho protagonismo del lobo me decías tú ya verás como el lobo la va a acompañar todo el rato año 1603 si no me equivoco y si no me falla la memoria estoy hablando de memoria y decían muy claro en la nota de prensa lo repiten hasta tres veces en el subtítulo y luego dos veces por abajo en los párrafos en el cuerpo de la noticia digamos que va a haber mejoras porque tanto en mecánicas como en lo técnico en lo técnico porque es el primer juego que Saker Punch hace exclusivamente para Playstation 5 este ya no es intergeneracional este ya no saldrá en PS4 este ya no es una Director's Cut de nada como fue del Tsushima primero para el Playstation 5 y luego mejoras también en lo mecánico o sea que quiero creer hermano que algunas de las cosas que no nos convencieron de Gozo Tsushima y nos hacían sentirlo genérico o que el sigilo no estaba muy bien y tal a lo mejor lo retoca y fecha 2025 no se sabe entendemos todos que otoño no se va a acercar además ahora menos que nunca a Assassin's Creed Shadows porque no va a salir en mayo esto tres meses después de haber tenido otro super mundo abierto pero a ti te dejó frío el trailer ¿verdad? sí varias cosas en este caso no puede ser que tú muestres un trailer en el que anuncias que las escenas grabadas están hechas con el motor del juego y mezclas un poco gameplay con conversaciones y escenas cinematográficas generadas a través de este tipo de conversaciones y luego que en la práctica no me enseñes nada nuevo porque al final las escenas que nos muestras vienen a ser de nuevo ese viento al cual llamas para saber cuál es el siguiente objetivo que tienes que alcanzar esas carreras a caballo por las praderas de Japón que eran tan icónicas del primero y luego imágenes sugerentes de un lobo que en un primer momento parece que es enemigo tuyo pero luego intuyes al final que realmente no que puede estar a tu lado y que puede llegar a ser ese elemento de gameplay a nivel de combate novedoso que pueda tener esta aventura yo creo que aquí quien monta el trailer entiendo que sea Sucker Punch no ataja bien la problemática de transmitir con poco lo que este videojuego va a ofrecer al usuario yo ya no te digo que en estos tres minutos me solucione todos los problemas que muchos hablábamos que tenía Ghost of Tsushima pero por ejemplo dado que es evidente yo creo que dentro de Sucker Punch se habrá hablado mil veces de ese Assassin's Creed Shadows que está haciendo Ubisoft ¿por qué no me demuestras de entrada lo que tú sí que tienes y que ese juego no tendrá que es un sistema de combate de samuráis tremendo que no ha habido nada igual prácticamente en todo este repertorio de juegos de samuráis que ha habido en estos últimos años no me lo has mostrado ¿por qué no me muestras un poco de esa interacción con el lobo que yo creo que puede marcar la diferencia con el anterior porque claro hubo mucha gente que viendo este tráiler donde además de nuevo la comprensión de YouTube no hace ningún tipo de favor a la propia compañía y al estudio a la hora de mostrarlo porque había gente que decía bueno si es que esto parece un stand alone de Ghost of Tsushima luego cuando ya lo ves en 4K sí que te das cuenta que las animaciones faciales sobre todo han cambiado un montón del mismo modo que lo han hecho las texturas ¿no? y finalmente también tengo una crítica con el cambio de personaje después de haberme comido a Jin Sakai que me parece un personaje insoportable de Ghost of Tsushima y haber vivido un poco su proceso de madurez y de haberse convertido en ese fantasma ¿no? que está en ese filo o en esa cuerda manteniendo el equilibrio entre la honorabilidad del samurái y las sombras del ninja ¿no? por decirlo así de repente después de haberlo aguantado durante todas esas horas de juego me cambia este personaje y tengo que volver a conocerlo y a vivir una aventura totalmente distinta yo creo que Jin Sakai tenía un poquito más de recorrido para haber provocado en este caso una secuela para haber ido un poquito más allá que no esto que termina siendo una secuela indirecta porque al final es mismo mundo misma retórica mismo absolutamente todo pero con un personaje que tendremos que volver a conocer no sé Sacre Pants quiere utilizar distintos personajes en nuevas entregas eso creo que lo acaban de lo que se acaba de comentar pasó en Infemius me parece que Cooler por ejemplo era un personaje que tenía también más recorrido y luego con Second Son pues nos quedamos igual yo creo que ahí es donde vimos que el recorrido la elección de ese personaje desde luego no aportaba absolutamente nada ¿por qué quieres hacerte daño si no te gusta Jin Sakai? prueba suerte pero vamos a ver yo por ejemplo siempre he dicho de Ghost to Shishima que lo que tenía ganas es de esa segunda parte que arreglara lo que yo consideraba que estaba mal del primero y si al final al final Jin Sakai es como ese adolescente insufrible que lo estás aguantando un montón de años y que luego tal vez con suerte se convierte en una persona de provecho vale pues yo estaba esperando a esa persona de provecho igual nunca debemos encontrar a nivel de mecánica va a ser ella venga vamos a darle un botón confiando que yo creo que va a ser súper súper continuista en todísimo vamos solo que ella tendrá algunas habilidades extra o así que pero vamos me veo ya con altares de concentración de estos para la meditación persiguiendo que era un pajarito un zorrito ¿no? el que nos llevaba eso lo piensas porque el tráiler te evoca eso el tráiler te está evocando eso por eso digo que el tráiler está muy mal montado obviamente es chulo los paisajes son increíbles de nuevo la gran cantidad de hojas que vuelan sobre el viento pues te hace un poco ponerte en aquellas sensaciones tan chulas a nivel artístico que tenía el primer Tsushima pero desde luego esos tres minutos podrían haber estado mejor aprovechados de lo que fueron realmente y no al menos a mí no me consiguió ese impacto que de otra manera sí que hubiera conseguido y ya os digo por mucho que me habéis escuchado ser muy crítico con el primer gusto de Tsushima soy el primero que tiene ganas de que esta segunda entrega salga bien porque Sacar Punch al final es un estudio que generalmente las entregas posteriores de sus sagas en general han sido bastante mejor que la primera y yo tengo esa esperanza con este Ghost of Yotai yo espero que cambien un poco las escenas de las conversaciones que quedaban querían imitar a Kurosawa pero realmente quedaban las conversaciones cortadas y con unos planos súper raros ¿verdad? díselo a este que ha sido yo creo el más crítico de España con el tema de Ghost of Tsushima intenta ser Kurosawa y no llega ni a Kuro es posible que esté contaminado hasta por él porque igual tuvimos las conversaciones en el pasado y ya las tengo en la cabeza pero es verdad que se me quedó a mí o con Sergi incluso con Sergi yo también lo he hablado de que las escenas se cortaban y que tenían unos planos rarísimos que no expresaban bien nada porque luego a nivel estético era muy bonito pero ese tipo de la composición igual también está relacionado con el montaje del tráiler que en ese punto concreto no lo saben hacer bien y espero a ver si en esta segunda entrega pues mejoran un poco todo eso en ese sentido Sergi y yo hermanos separados al nacer que para eso cobramos a base de bien de las críticas por la crítica a Ghost of Tsushima en su momento así que puede ser ¿no? me contaminasteis me contaminasteis totalmente y un poco por terminar porque sé que ha sido un apartado súper vinagre pero no es para menos y creo que que de alguna manera estoy expresando el sentir de mucha gente y no mucha gente que sea hater de Playstation sino mucha gente que espera de Playstation lo mejor en parte o espera al menos esa creatividad que ha demostrado durante muchísimo tiempo al menos de sus estudios principales aunque sea con esos juegos en tercera persona con la cámara al hombro que es marca de la casa pero bueno que sean juegos con personajes distintos y con mecánicas novedosas pero os voy a decir un poco por terminar con la parte tal vez irónica de la situación a pesar de todo esto en los Game Awards de este año el juego del año va a ser un juego exclusivo de Playstation bueno claro porque será Final Fantasy 7 Reverse Astro Bot tiene ahí papeletas vamos a ver cómo sale lo que queda uno de los dos sí bueno ahora vamos a ver qué tal sale Silent Hill Metáfor etcétera pero bueno Metáfor no es exclusivo a ver de todas formas tengo que decir este Manu Jimeno que estáis escuchando aquí se puso contento con The My Night Walk el juego nuevo de Playstation VR que están haciendo los creadores de los Sin Random nos gustó verdad Manu yo creo que Playstation VR esto es lo que necesita juegos de estudio ya consagrado y no solo juegos muy pequeñitos muy indies sino juegos que tienen aspecto de juego de 12 horas por lo menos de campaña y tal y también nos gustó bastante el Hell is Us que os comentaba antes que yo veía mucho proyectil ahí en pantalla y mucha cosa en esta mezcla rara de un mundo post apocalíptico pero también como con toques medievales es un Souls-like pero tiene también un corte cyberpunk y como muy demoníaco que se presentó aquí también a mí lo que me puso contento por ejemplo fue la fecha por fin de Metro Awakening VR ya sabéis que Playstation VR 2 me encanta la uso está muy necesitada de lanzamientos así y ya tenemos fecha para Metro será el 7 de noviembre no se va este a 2025 y luego hubo algunas cositas que llamaron también la atención yo que sé el juego este el Archie Edge Chronicles que os comentaba antes y que también es otro Souls-like eso sí que es verdad se va a 2025 pero que tiene un aspecto llamativo interesante me pareció un poquito más esperanzador lo estábamos hablando ahí en vivo si no lo que vimos de Dragon Age de Belgar que ya sabíamos también pero que está a la vuelta de la esquina y por cierto Javi funcionando en una PS5 normal eso lo ha aclarado el productor de Dragon Age que no era PS5 Pro no era PS5 normal Hitman Wall o Assassination llegan a PSVR 2 también se hace un poquito un saltito por encima para que no nos dejemos nada y bueno Pal Wall mando de Fortnite estos matasegundos pues llegan también y se anunció un nuevo Dynasty Warriors Pal Wall que no sale en Japón por la denuncia de Nintendo ah sí no sale en Japón no o sea en Playstation no sale en Japón en Xbox y en PC y colaboraciones raras como Stellar Blade con Nier Automata que es una cosa también que nos sorprendió nuevas carcasas nuevos mandos y ya estaría Ghost of Jota Borja a ti que te pareció como nuestro japonés particular tengo que decir aquí en este podcast que Borja vivió dos años en Japón y además vivir de verdad con una casa y todo bien que te pareció a ti Ghost of Jota el trailer el que esperas hombre yo ya sabéis que no soy el mayor defensor de Ghost of Tsushima a mí me gustó pero tampoco bueno pues tenía unas cosas que como ha dicho Manu pues eran bastante mejorables pero es que es un juego que a nivel visual o sea es muy bonito y te dan ganas o a mí me dan ganas de explorar ese Japón medieval así que por esa parte estoy bastante contento y tengo ganas de ver si de verdad hay cambios a nivel jugable pues que que mejore el juego que al final a ver es el primer juego y las nuevas IPs también necesitan otras entregas para ir añadiendo cosas nuevas para ir mejorando lo que no estaba tan bien y para madurar aunque sea sin sin Jean aunque sea sin Jean aunque sea con ella con la nueva chica que por cierto había polémica como no podía ser de otra manera ya sabéis que cuando hay una protagonista femenina ya hay lío otra vez ya está ya está no había mujeres en esa época y ya está no en este caso ya sabéis que mi crítica no es no es por eso de hecho no hombre no que además ya sabéis que yo soy fiel defensor a parte del pacto ficcional al que uno se adhiere cuando juega a cualquier videojuego entonces ya no es el juego con uno con la otro o tal sino simplemente bueno que estoy haciendo aquí blandiendo una katana como si fuera que te oyo un dios absoluto que no le tiene miedo a nada en este caso sobre todo es por lo que os decía después de haber soportado el crecimiento de ese personaje va y me lo cambian y tengo que volver a empezar con otro en fin habéis pasado antes muy de puntillas por la intervención de Marcernik y yo no quiero tampoco que lo dejemos pasar no la dejemos pasar se viene no es para menos claro a ver por favor después de habernos ya presentado en un evento del que ya hablamos la semana pasada de Playstation 5 Pro vuelve a aparecer para contarnos exactamente lo mismo y más o menos con las mismas malas comparativas gráficas para que entendamos para que entendamos que Playstation 5 Pro desde luego es una consola que va a mejorar los gráficos hombre faltaría más yo ya lo intuyo yo ya lo entiendo pero vuelven a fracasar en el intento de mostrarlo bien no sé creo mira de hecho antes hablaba Borja una hora antes de grabar el retraso de Assassin's Creed The Shadows también pocos minutos antes de grabar Digital Foundry haciendo un vídeo extensísimo con comparativas con cada uno de esos videojuegos que sí que tendrán actualización o parche para Playstation 5 pero tal vez ahí escrutándolo bien ya he visto alguna cosilla podamos ver qué videojuegos se ven un poco mejor con esta consola y cuáles no yo por lo poco que he visto porque me ha dado tiempo cinco minutos a escrutarlo con gran turismo no he visto gran diferencia realmente a nivel visual y con los demás lo que sí que ves por supuesto es que esa promesa de mayor resolución mayores efectos con mayor tasa de frames por segundo existe lo que pasa es que también intuyes que también es lógico que esos juegos third parties les cuesta mucho más llegar a la ansiedad promesa que no a los first party que estos juegos obviamente por tener estudios dedicados por trabajar únicamente en exclusiva con esta consola pues bueno ya sabéis tienen caminos alternativos para así llegar a ese objetivo y desde luego se ven realmente bien Horizon Forbidden West es uno de esos ejemplos con calidad máxima y fluidez absoluta que desde luego están ahí pero ya digo me parece que de nuevo en el state of play no acertaron a hacer una comparativa que realmente hiciera pensar a la gente guau que bien gastados esos 800 euros que me voy a gastar con la reserva de Playstation 5 Pro y es que encima lo enseñas con los juegos de siempre porque es lo que decíamos también la semana pasada que es que esto hubiese sido igual diferente si lo hubiesen enseñado con lo nuevo de Naughty Dog con un juego con el mismo con el mismo con el mismo exacto 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 te lo hubiera te lo hubiera vestido de otra manera o con DC Stranding 2 que ya sabemos que existe con Metal Gear Delta que ya sabemos que existe con juegos que no hayan salido pero no me digas que yo vuelva ahora a jugar a Gran Turismo 7 que ya lo tengo ahí o bueno aún es esta vivo que juego como servicio o de Last of Us que ya basta o a Rebirth que ya acabamos que nos encanta el de Last of Us sí, sí, sí hombre no hay duda aquí tampoco a ver chicos tenía chicos Patreons y chicos compañeros a todos tenía preguntas de nuestros Patreons que nos habían dejado en el Telegram pero tengo que pediros perdón amigos patrones porque es que este debate se ha alargado tanto que yo creo que muchas las hemos respondido por ejemplo había preguntas de Cata de V hay una reflexión interesante además me parece bonito el mensaje y me lo he puesto por privado y se lo voy a leer que es el del Bar de Beers y con esto ya cerramos el debate y dice últimamente lo que más estoy leyendo y viendo en las reviews de cada entrega que el juego está por debajo de las expectativas que salió roto que no aporta novedades que sufren retrasos de salida y aún así salen mediocres puntuaciones en prensa luego de 80 86 y ya empiezan las oleadas en redes sociales de que es un juego del montón ya que estamos últimamente muy contentos con la futura paternidad tanto de mano y de algunos patrones quisiera aprovechar un símil nos habrá malcriado nuestra madre industria del videojuego a todos sus hijos jugadores colmándonos de todo tipo de juegos maravillosos durante estas generaciones y que ahora nada ya nos satisface al igual que un niño que tiene todo tipo de juguetes que ya no sabes qué regalarle porque nada ya le hace gracia le hace ilusión en estos momentos se ve que el sector está pasando una época de dificultades a nivel creativo como de medios y el público ahora no tiene paciencia y no quiere hacer más que protestar por sus productos porque no estaba a la altura deseada de esta generación tal vez sea un poco de todo que nos hemos mal acostumbrado a ver esta escalada de calidad en los videojuegos en cada generación y los desarrolladores no supieron dosificarlo y ahora se encuentran sin medios para satisfacer la demanda que tenemos los consumidores me encantaría vuestra opinión al respecto un abrazo y una calidad bienvenida a Borja en esta temporada pues muchas gracias por la parte que me toca yo creo que hay un problema que no es solo de los videojuegos sino de la sociedad en la que estamos hoy en día que es una sociedad de la inmediatez entonces necesitamos tener continuamente nuevos estímulos cosas nuevas no puede haber momentos de vacío de silencio siempre tiene que haber algo de ruido y tenemos que estar siempre al callo siempre persiguiendo algo totalmente de acuerdo es al final sí que coincido con el del bar de Beers y con lo que estás diciendo tú Borja es un poco un mix mi opinión de todo esto es al final la sensación de que siempre tenemos que tener algo más algo que supere a lo anterior sí que es verdad que quizá el del bar lo hemos dicho muchas veces los que nos dedicamos a esto valoramos por demás la innovación si un juego es lo de siempre vease Star Wars Outlaws aunque lo haga todo bien ya es como eludible no lo recomendamos no nos interesa no sé qué y habrá muchos sitios donde se haya comprado Star Wars Outlaws y estén contentísimos si es un juego largo un juego mundo abierto un juego con muchas cosas que hacer y tal y encima de Star Wars que todo lo hace divertido y bien y ya estaría esto creo que también nos pasaba la semana pasada con el escudero valiente cuando yo decía la idea está bien y tal pero quizá tengamos que tener un baremo distinto porque es un juego para niños entonces hay que perdonarle la repetitividad y los que somos super gamers y tenemos 30 o 40 años tenemos que saber que todas las mecánicas aquí incorporadas ya las hemos visto en Stage 2 en juegos de Toy Story en Zelda por supuesto cada vez que ese escuderito se mete en el libro y en muchos otros sitios entonces no es que la industria esté agotada yo creo que quedan muchas cosas nuevas por hacer ahora Manu nos va a hablar yo que sé de UFO 50 y ya veréis que entiendo que es un buen juego también porque tiene ideas a pesar de tirar de cosas del pasado o yo os puedo hablar del nuevo Zelda que me parece que es una vuelta de tuerca también a lo que parece ya una saga agotadísima con más de 40 juegos a sus espaldas no es agotamiento sigue habiendo posibilidades y cosas que hacer cuando estaba aquí Fran nos hablaba siempre de indies muy muy raros y que son de lo mejor del juego como indica o como Lorelei Anderla Selais etcétera pero sí que pienso y me preocupa que se está produciendo una tensión y un alejamiento entre cómo analizan los reviewers y los medios y los analistas y nosotros aquí en el podcast a cómo se sienten luego las cosas en redes sociales y en ventas porque hay juegos que no tienen mucha nota y que ni fun y fan y que tal y luego lo revientan en las tiendas y otras cosas que son al revés que decimos esto es obra maestra historia del medio tal 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 y sin embargo no funcionan bien luego en ventas entonces bueno pues al final creo que el mundo es más complicado somos cada vez más voces más formas de entender ya no es como era cuando eras más pequeño el del bar donde te comprabas una revista en papel y la nota que dijera esa revista iba a misa sino que ahora hay un montón de creadores de contenido que también dan su opinión hay un montón de gente en redes que hace muchísimos ruidos y algo no le ha gustado hay review bombín hay una serie de cosas que hacen que nos que nos bueno porque se produzcan estos alejamientos entre el sentido de una comunidad y las notas que le damos los profesionales del medio y cosas así ya estamos mucho más acompañados los profesionales ya no somos solo una voz autorizada como era antes y con todo esto y muchos estímulos jabote y también mucho de estar en el momento mucha oferta hay muchos juegos cada día hay cosas nuevas pero Borja que hay juegos hay series hay planes hay conciertos hay festivales que nos vamos tú y yo a Japón hay que no sé qué es que la vida de hoy ya no es como antes donde teníamos mucho tiempo libre y que el debate de un juego dura nada o sea sale un juego y ya la semana siguiente ya nos hemos olvidado de él total quien habla ahora ya del escudero valiente que lo estaba ya ahora mencionando y me parece que hace dos meses y fue en el programa de la semana pasada es que es muy fuerte y además bueno los que estamos en este en este carro de tener que contaros todo rápido y ligero como vamos a hacer ahora con los lanzamientos de esta semana por supuesto pero vamos con la lengua afuera pero es que también la gente va con la lengua afuera porque compráis todo oyentes os compráis todo yo lo veo en los comentarios cuando me he comprado esto porque he escuchado el análisis de Jabote he comprado esto otro porque he escuchado a Manu en su review y me encanta como lo ha contado y creo que este juego es para mí he escuchado a Borja tal es que es mucho lo que consumimos y claro así pasa que llega un status play de nivel medio no voy a decir la palabra mediocre porque entonces como a Manu os tiráis al cuello creyendo que es algo negativo de nivel medio un status play de 5 voy a ponerle yo si tuviera que poner una nota o de 6 si queréis o de 4 también pero bueno por ahí por la mitad cita y decepciona decepciona porque necesitamos aquí un despliegue y un desfile de triple A y de juegos que nos hagan ilusionarnos pero lo que decía Manu también el contexto de Playstation es ese necesitamos porque por ejemplo Manu Kata nos decía si no está haciendo Sony al final lo mismo que Xbox que es vender remakes y remasters yo creo que no que cada una está haciéndolo mal en su línea pero no están haciendo lo mismo no creo que sea el mismo error de las dos sino que cada una tiene el suyo bueno pero sí que ambas me parece que que están tomando caminos que desde luego no agradan al usuario bien sea por unas cosas o bien sea por otras yo aquí en más de una ocasión he hecho alegatos en favor de jugar los videojuegos con calma yo por ejemplo si no estuviera ligado a reconectados y si no tuviera un compromiso de jugar a la actualidad yo obviamente sí que escucharía la actualidad yo seguramente me informaría igual que lo hago habitualmente pero jugaría lo que a mí me diera la gana por ejemplo juegos de hace años juegos que en estos momentos no están porque a mí por ejemplo un juego puedo escuchar que sea 10 de 10 pero por lo que sea porque el género no me atrae porque la propuesta visual no me tapa el ojo luego tienes otras opciones que desde luego que sí que cuadran contigo y que puedes jugar con toda la calma del mundo a mí me parece que entiendo los que somos aficionados al videojuego aquellos que consideramos que este es nuestro hobby principal vivamos mucho de la actualidad pero también hay maneras de consumir videojuegos que nos hacen coger un poquito más de perspectiva pese a todo a pesar de esa perspectiva que digo de poder jugar por ejemplo en el año 2024 a que se yo a Days Gone porque te encantan los zombies y quieres aplastar cráneos como por ejemplo hablamos la semana pasada con Sergi y Death Racing a pesar de eso puedes juzgar decir a ver la plataforma que he escogido para jugar bien sea Nintendo bien sea Playstation bien sea Xbox me parece que no está cumpliendo con mis expectativas a futuro de lo que yo espero de ella creo que ambas cosas son perfectamente compatibles es decir como tú percibes un hardware de videojuego y su propuesta jugable dentro de él con el ritmo que tú tengas a nivel de juego un nuevo de Leon of Zelda está entre nosotros hoy jueves sale Echoes of Wisdom un título que parecía menor un título que viene para hacer historia es el primer el primer Zelda porque aquel aquel antiguo que no tenía las mecánicas originales no lo vamos ni a contar pero el primer Zelda con mecánicas de Zelda con puzles de Zelda y tal protagonizado por ella por la princesa Zelda efectivamente y además el primero dirigido por una mujer Tomomomi Sano que ya participó en otros Zeldas y que también está en la cúpula directiva de Mario y Luigi Conexión Fraternal el juego que sale ahora próximamente RPG con los dos protagonistas de Nintendo ya sabéis pues tomarlo a las riendas aquí de directora total y me gusta mucho ya no solo por protagonizado por Zelda por directora por primera vez Hola Japón Bienvenida al siglo XXI donde por fin las mujeres pueden estar igual que los hombres en cargos directivos vamos a ver si esto te lo aplicas a otros títulos sino porque es un Zelda que mezcla al 50 el clásico es decir una solución a los puzzles puzzles cerrados puzzles lanzados al jugador en un relativo orden preestablecido ahora viene esta mamorra ahora viene esta ahora viene la de fuego ahora viene la de agua ahora viene la tal con el Zelda moderno que es de explorar soluciones de incentivar la creatividad tuya con el jugador vamos lo que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom nos han yo creo que ya mal acostumbrado porque yo ya no me imagino un Zelda que no sea así con mucha experimentación también incluso en cómo y en qué orden te enfrentas a a cada rompecabecas creando tu propia solución que a lo mejor en la partida de Manu o en la de Borja no es exactamente la misma que la mía y con diferentes vías para conseguir esa llave para conseguir ese cofre para conseguir seguir avanzando además de en su partida él fue primero a este templo y a este otro y yo en la mía fui a este y a aquel esto en un mapa de Hyrule que está representado ya lo sabéis todo lo que estoy diciendo es información que se sabía cómo se representó en Link's Awakening es decir con aspecto de plástico de maqueta con aspecto de diorama y con muñequitos cabezones que parecen pinipón y que y que crean una estética pues estupenda además de acercar más la cámara de lo que habitualmente en esa en esa vista isométrica y me parece que es muy buen juego para variar para sorpresa de nadie pero tengo algunos peros y creo que las notas ahora mismo cuando lo miraba 86 Metacritic están un poco a la alza creo que se ha valorado mucho que sea un Zelda y si fuera un indie random de una IP que nadie conoce con un nombre y un título que nadie conoce se le hubiera castigado más ciertas cosas que os quiero señalar también si has mencionado un poco que la creatividad es importante en este juego me preguntaba un poco qué límites tiene esa creatividad porque por ejemplo en Tears of the Kingdom y en Breath of the Wild tenías muchísimas soluciones para un mismo problema ¿eso pasa también en este juego o es mucho más contenido en ese sentido? no, no es más contenido en todo aparte de ser un juego más pequeño lógicamente esto es un Zelda del cajón B esto no es un Zelda como ya no digo estos dos de Switch sino como Skyward Sword como Twilight Princess no es un Zelda de ese calibre y de ese tamaño pero sí que la creatividad Borja efectivamente está medida pero bien medida aunque es verdad que jugándolo te da la sensación de que quizá te hubiera gustado que fuera totalmente descontrolada y que pudieras interactuar con todo vamos a ver el principal poder de este Zelda es un cetro de clonación luego te van dando otros poderes pero es lo primero que te dan este Hada Amarilla que se llama Tri y que tiene en su colita como tres triangulitos que son al final las tres monedas por así decirlo las tres cargas que tienes para clonar objetos hay objetos que se clonan por una otros por dos otros por tres entonces tú con eso tienes que saber qué es lo que vas clonando pero no todo lo que vemos en este mapa se clona es solo lo que tiene como unas chispitas amarillas alrededor de manera que te indican que este es un objeto encantado que puedes guardarte en tu inventario inventario que por cierto coge el estilo de Breath of the Wild y de Tears of the Kingdom de esto de los las casilleros laterales y claro imaginaros cuando tienes ahí 40 objetos pues hasta que llegas al que quieres que tienes que estar ahí dándole para el lado no me parece para nada cómoda la solución de los inventarios laterales estos que se abren y que tenían que haber hecho una cuadrícula o asignarlos a botones cada grupo de objetos o yo que sé es muy incómodo me llega a pasar más de un minuto en las pues ahí buscando determinada yo que sé caja o cama o bichito porque también puedes controlar los bichitos entonces ya en ese poder Borja el juego te dice vale te voy a dejar clonar muchas cosas pero no todas bien pues esa filosofía se mantiene en en todo el resto del juego porque por ejemplo existen otros poderes como el vínculo que lo coges un poquito más adelante que es que lo que enganches es un poco como la ultramano vale pues lo que enganches se mueve como tú o un poco como el imán de Breath of the Wild solo que en chiquitito y luego está el vínculo invertido que es al revés que es que en vez de lo que enganches se mueve como tú tú te mueves a lo que te enganches de manera que si te mueves a una plataforma que se está moviendo pues te puedes quedar ahí colgado como si fuera un parapente o si te enganchas por ejemplo a una araña de las que trepan por la pared pues vas a poder trepar con ella y subir a superficie mucho más alta es un juego con bastante verticalidad y es un juego esto me ha gustado mucho chicos con segmentos de plataformas laterales como en Links Awakening ya los conocemos pero mucho más largos yo creo que de hecho es el Zelda con mejores niveles plataformas 2D lateral que existe porque hay algunos que son verdaderamente largos no es difícil en ningún momento no es celeste pero sí que es verdad que está bastante bien y luego hay otros poderes por ejemplo la espada hay momentos en que Zelda bastante pronto además pues no voy a desvelar por cierto las sorpresas mejores es solo cosas del principio y un poco el planteamiento de lo que sería este juego el tener espada como Link y pegar espadazos está también limitado hay una barra azul como una barra de maná vamos a decir y solo funciona durante un tiempo limitado la barra se va vaciando y en el momento que se acaba la barra pues ya no puedes pegar espadazos tienes que volver a enfrentarte a todo a los puzzles a los enemigos a la exploración del mapa etcétera clonando cosas o vinculándote con cosas o vinculándote en invertido con cosas o sea que sí que no es Tirs of the Kingdom en ese sentido Borja pero hay pues atisbos hay trazas de esa sensación de poder resolver las cosas si en Tirs of the Kingdom las podías resolver de 100 maneras distintas aquí las podías resolver de 10 maneras distintas para que te hagas una idea y eso es bueno porque se siente un Zelda pues eso 50% clásico 50% nuevo también en el sentido de que la exploración es grande esto es un mundo abierto y pasadas unas horas la segunda mitad del juego bastante mejor por cierto se te ponen varios objetivos disponibles y tú ya los haces en el orden que quieras no es como la linealidad del principio que es muy largo la primera mitad del primer segmento se extiende de más y se me ha hecho un poco pesado y excesivamente lineal todo para que para que entiendas bien como son las mecánicas ya pero no necesito hacerlo 50 veces para entenderlo con 4 me valdría dices Javi que el juego es fácil es fácil porque porque lo es o porque la mecánica esta de clonar y usar este tipo de objetos para resolverlo está un poco rota no es fácil Manu de todas y porque lo quiere ser el juego es un juego que quiere que fluyas y que vayas rápido y que no te maten está todo pensado para que experimentes y no te arriesgues probando cosas se recupera muy fácil vida hay un montón de objetos para ello no hay daño por caída el fuego al caer al vacío al quedarse sin aire bajo el agua todo eso quitan pocos corazones puedes clonar una cama en cualquier momento porque una cama es de los primeros objetos que tienes en tu inventario es ponible para clonar y recuperarte o sea imagínate en casi todo momento es un juego que no quiere ser difícil ni te quiere atascar ni entonces claro ahí es donde pierde un poco la esencia celda clásico y se hace un poco celda nuevo al no quererte atascar y al haber muchas soluciones para las cosas y al ser fácil pues yo he enredado muchísimo en plan a ver que pasa si clono este bicho y luego este jarrón de manera que luego coja el vínculo y haga que reviente el jarrón y ¿sabes? entonces estás probando todo el rato con muchas cosas porque te da igual caerte te da igual quemarte te da igual quedarte sin aire bajo el agua porque no está muy castigado y además si mueres reapareces rápido donde estabas entonces es fácil por eso y creo que es agradable y creo que es acertado y lo que os decía antes que pese a que la creatividad que te ofrece y el abanico de cartas en tu mano para jugar sea inferior al abanico de cartas en tu mano para jugar The Tears of the Kingdom tampoco se me ocurre cómo lo podrían solucionar en un mundo utópico de esto de cuando decimos estaría guapísimo un juego pero luego ves que no funcionaría a nivel de diseño lo suyo sería que pudieras clonar todo pero todo cada piedra cada casa cada concha de la playa y no son los objetos que ya os digo son muchísimos son decenas y decenas pero los objetos que están marcados con este destello amarillo ¿y qué tal las mazmorras? son tradicionales no entiendo hay dos tipos de mazmorras vamos a decir en realidad tienes todo de Zelda de que llegar hasta la mazmorra ya es una mazmorra y vas a tener que explorar todo haciendo uso de todas las habilidades o de unas más que otras porque como os decía la primera mitad del juego es demasiado larga y demasiado lineal ahí sí que hay que ir una por una todos vamos a ir en el mismo orden para que nos vayan enseñando y dando los poderes y tal y luego pasa una cosa y luego ya pues sí que tienes todo abierto y tal las mazmorras es decir los templos son la leche de hecho puede ser Borja que sean los mejores templos de un Zelda isométrico que hayamos jugado nunca algunos son muy muy buenos que no los jefes finales y luego os cuento pero otras por ejemplo las brechas ya sabéis que en esta Zelda la premisa es que ha habido unas brechas moradas como que absorben todo Link incluido ciudades enteras y entonces pues a veces nos tendremos que meter en esas brechas que es un poco como el subsuelo de Tiers of the Kingdom pero bueno es como un espacio onírico y ahí flotante vale pues esas brechas son también más morritas y se me han hecho mucho más flojitas más repetitivas siempre tienes en todas que liberar unos personajillos para poder avanzar son peores que los templos vamos la joya de la corona del juego son los templos una vez más y sobre todo a medida que vas avanzando el tramo final que es un no parar de mazmorras creo que es donde el juego se saca partido pero eso sí el principio mira yo cuando jugué Tiers of the Kingdom las primeras dos o tres horas no sé si os pasó igual chicos que las hice casi así de primera sesión os acordáis que Tiers of the Kingdom empieza como en una isla flotante y ahí te van dando los cuatro poderes principales y ya luego te caes a Hyrule ¿no? pues yo lo hice todo de seguido y esa sesión me dejó bastante agotado mentalmente casi con dolor de cabeza no pero tensito porque me obligó a pensar como antes no había pensado en otro videojuego es decir me obligó a jugar con unas físicas y con unas ideas hola ¿qué es esto de que pueda atravesar el techo? o de que pueda juntar una flecha y una bomba y tener flecha bomba bueno eso es muy obvio pero una flecha con una gota de agua y con ello hacer un chorro con la flecha que disparó yo que sé esas cosas que tenía Tiso The Kingdom no me acuerdo bien pero me entendéis a lo que me refiero te obligaba a pensar como no habías pensado nunca en otros juegos ¿no? el out of the box que dicen los yankees o al final como no estamos acostumbrados bueno pues eso está aquí la primera mitad es muy lineal y muy lo que queráis pero se tiene esa sensación se tiene esa sensación de vulnerabilidad de Zelda de sentirte atado de manos de es una sensación muy extraña de ¿por qué no puedo dar espadazos? ¿por qué tengo que matar? es que imaginaros como tienes que matar tienes que invocar a otros bichitos para que se peleen por ti por así decirlo ¿no? y esos momentos euroica de resolver algo de forma que parecía imposible es decir no me puedo creer que este juego me vaya a permitir hacer esto y esto y esto por volver a Breath of the Wild a Tiers of the Kingdom ese momento en que arrojábamos objetos metálicos al suelo y con ello hacíamos que corriera la electricidad para que se encendiera un interruptor o sea ese tipo de cosas a muy menor escala como si fuera la versión portátil de Breath of the Wild y Tiers of the Kingdom están aquí en este Zelda y es agradable volver a jugar y volver a hacer que esto te pase otra vez que deje la primera sesión y diga joder me duele un poco la cabeza o estoy cerca de porque esto es muy denso estás todo el rato siendo desafiado a romper rompe o sea a resolver rompecabezas y a poder seguir adelante porque hay algo escondido allá donde crees que no vas a llegar luego puedes llegar os digo un ejemplo rapidísimo pues tirarle vínculo invertido a un bicho que vuela entonces un bicho que vuela pues voy para arriba para arriba para arriba porque el juego es bastante vertical como os decía y luego la representación de Irule me encanta es la Irule que siempre conocemos no os voy a decir algunas de las sorpresas me voy a guardar como es el funcionamiento de los autómatas o las tribus que visitaremos que son conocidas de Zelda los coleccionables hay un montón de minijuegos de estos de hacerse tiempo récord y de carreras cómo funciona la montura es otra cosa que me hubiera gustado que hubiera tenido más peso el caballito pero bueno ya veréis cómo se consigue y todo eso y hay incluso ejemplos muy locos para conseguir rupias hay cofres que tú los ves y dices ahí no voy a llegar nunca y luego dices espérate un momento y no es sólo clonar tres camas una encima de otra no no es que hay grandes vacíos que tienes que saltar y pronto ves cómo y ya está hasta ahí os voy a leer porque es muy muy satisfactorio eso aguanta bien la mecánica durante todo el juego porque yo era una de las cosas que más temía es decir claro esto va ligado un poco también al diseño de niveles y el diseño de niveles es estimulante y los elementos a clonar pues son abundantes al final las combinaciones son infinitas y ahí es donde puede estar la resistencia de la mecánica pero no sé si es el caso hombre no es un juego súper variado donde todo el rato estén pasando cosas nuevas para nada una vez que dominas la mecánica y las interiorizas y aprendes a pensar como hay que pensar en Echoes of Wisdom que no es como hay que pensar en Tins of the Kingdom o que no es como hay que pensar en Links Awakening el de Switch aunque se parezcan visualmente sí que es verdad que el que el Hada Tree que te acompaña que por cierto no es Navi no es tan pesada en alguna de las preguntas que me ha tenido alguno de los Patreons lo he comentado tranquilidad no da la chapa muchísimo en el momento en que ella va teniendo cada vez más triangulitos en su cola estos son más fichas que gastar más créditos más monedas para gastar en clonación tú vas jugando de otra manera Manu y acabas invocando o clonando cosas más grandes o jugando si tengo 5 pues gasto 3 aquí y 2 aquí al principio tienes 3 solo como mucho haces 3 copias de una cosita que valga 1 o sacas una supercosa que vale 3 pero eso hace que tengas sensación de progresión pero también que te aguante la mecánica hasta el final porque no es lo mismo como tú empiezas clonando y invocando cosas a como lo haces ya luego en los tramos finales lo que no me gusta de esto es que la parte de 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 celda espada china vamos a decir la parte de ella con la espada como link hace que se sienta demasiado poderosa con los jefes finales que tampoco son nada ingeniosos ni nada llamativos os decía antes que quería hablar de ellos porque me parece que son unos jefes bastante insulsos los de astrobot mismo que lo tenéis todo reciente le dan mil vueltas a los que hemos visto aquí y claro si te guardas la espada para esos enfrentamientos ahí te cebas a espadazos y no tienes que invocar ni tienes que pensar ni tienes que clonar ni tienes que usar la ultramano y vas a decir el vínculo ni tienes que utilizar todas las habilidades del cetro sino que te has guardado barras de magia suficientes como para estar ahí a espadazos y se matan todos bastante así me decepciona que los jefes de un celda no sean buenos me paso ya con algunos otros juegos anteriores y aquí vuelve a ocurrir eso es bastante decepcionante porque la preview que hicimos si que la gente acabó con el primer jefe supongo que sería de forma bastante variada pero pensaba que se iba a seguir a lo largo de todo el juego es que cuando te das la espada ya y te la puedes poner en cualquier momento pues imagínate es verdad que se agota pero puedes acabar con algunos así especialmente al final del juego te sientes súper poderoso porque es estas cosas que engañan es como el imán en Breath of the Wild pues mirad las locuras que hacía la gente entonces la típica de parece que no parece una chorrada una habilidad para resolver dos puzzles abrí tres puertas y cogí cuatro llaves y cofres que estaban por ahí lejos y con el imán los traía y no sé qué y de repente puedes hacer mucha historia pues esta sensación la vamos a volver a tener aquí cuando empiece a jugar la comunidad empiezan a compartir las cosas que hacen más limitadito está más controlado el entorno es más difícil romper este juego aquí no hay un tronco al que paro el tiempo le doy muchos espadazos y cuando termina la habilidad de parar el tiempo el tronco sale disparado y me coloco en la torre más alta del castillo de Ruble en el minuto uno de empezar a jugar eso no está aquí no hay ese tipo de cosas es un juego que está mucho más testado y que no va a haber nada así pero sí que es verdad que ocurrirá eso que habrá gente pues con cosas muy llamativas vamos a decir así más el rendimiento lo siento chicos pero esto pega tirones más incluso que Link's Awakening especialmente en portátil en el momento en que empiezas a invocar cosas ahora que hablaba del tramo final me ha venido a la cabeza hay unos tiros muy majos es muy cute el juego se ve muy bien los colores son muy vivos yo tengo la Switch OLED y entonces pues claro está todo brillantito pero ostras solo tienen que hacer ver hace falta una Switch 2 ya vamos yo creo que esto es Unreal Engine ¿no? como el anterior como Link's Awakening sí, sí mismo estudio mismo motor mismos assets los arbolitos son los mismos hay mucho ya nos sorprende tanto a los que jugamos Link's Awakening de Switch hay muchísimas piedras cascadas el agua aquí está mejor hecha la de la playa pero los fueguitos las antorchas las puertecitas todo eso es puro igual todo igual Borja ha habido una cosa que he leído por ahí Javi y es que la precisión a los mandos sobre todo a la hora de colocar este tipo de objetos no era muy buena no sé si a ti te ha pasado o no o lo has disfrutado normal encima no tenía mano un mando de la Switch o sea un mando pro de la Switch y he jugado con los Joy-Cons y se hace muy incómodo más de la cuenta aparte del del stickito que tiene el Joy-Con lo hablábamos la semana pasada hay algunas imprecisiones que son culpa de cómo se ha desarrollado el juego que son culpa de programación al colocar cosas con el vínculo a veces no las colocas donde quieres o sea esto no es la ultramano y la maravilla que era construir en Tirs of the Kingdom luego al colocar también lo que has clonado o el sistema de fijado no funciona bien a veces vas a fijar una cosa porque se te cambia a otra la verdad es que no es la experiencia 100% Nintendo que estaríamos acostumbrados y ni mucho menos es la la experiencia que que son pues sobre todo Tirs of the Kingdom ¿no? donde tenemos muchísima precisión también en brezos de wild lo era levantábamos un bloque de hielo de aquellos en brezos de wild exactamente veíamos dónde iba a caer cómo lo queríamos en qué inclinación aquí aquí pues la vista más alejada y supongo y la la no tanta experiencia que al final este no es el equipo principal de Nintendo y es un juego que para mí no alcanza el nivel de sobresaliente un poco volviendo ya y cerrando a lo que os decía al principio precisamente porque es un Zelda bueno es un Zelda si teníais ganas podéis comprarlo sin miedo es un juego que se siente más moderno que Link's Awakening pero no es de esos títulos top de la saga de ojo sorpresaza de hecho para mí A Link Between Worlds el Zelda de Nintendo 3DS es mejor juego que este por ejemplo algunos patreons nos bromeaban con ¿por qué no llamáis al programa reconectados 8x05 este top play Tufo 50 y es porque UFO 50 o UFO 50 es el título de moda el título del momento dentro de la escena independiente es verdad que salen otros juegos estaba mucha gente hablando de Satisfactory o de Starstruck o etc pero este UFO 50 Manu al venir de quien viene del creador de Spelunky de Downwell y al ser 50 juegos en uno la semana pasada dije yo 50 minijuegos no minijuegos no juegos lo que pasa que es verdad que de la era de los 80 o de Game Boy Advance podríamos decir te recuerdo un poquito pero que qué tal qué tal la selección porque este juego de momento solo exclusivo de PC pronto entiendo llegará consolas y tal esto en Switch me iba de cabeza pero que porque está todo el mundo hablando de él tan buenos son los juegos son todos nivel Downwell y Spelunky y ese tipo de cosas me parece que no tanto pero desde luego es un experimento muy muy chulo interesante y que ha salido con bastante calidad porque justamente aquí el matiz es el que tú dices no son 50 minijuegos son 50 juegos de tecnología 8 bits además que están totalmente completos no es solo bueno voy picoteando de aquí termino esta pantalla se termina el juego paso a otro y ya está sino es un cartucho de aquellos de los que se metían en la Game Boy y venían 300 en uno algo así algo así pero con una calidad bastante alta de hecho bueno aquí al final cuando entras a UFO50 lo que te encuentras en sí principalmente es una compañía de videojuegos ficticia que se llama UFOsoft en este caso donde tienes a tu disposición toda esta gran cantidad de juegos de hecho juega incluso mucho a nivel de cada uno de esos videojuegos o al menos eso intuido en algunas combinaciones de juegos porque no puedo probarlos todos es imposible en tan poco tiempo de hacer una especie de universo particular dentro de los personajes que tiene esta desarrolladora en particular y desarrolladora ficticia como yo os comentaba y la verdad que es un videojuego que puedes empezar de esta manera que yo te digo epicoteando de hecho un poco cuando cuando entras cuando empiezas cuando se te aparece ese hub con 50 videojuegos puedes incluso ordenarlos de manera aleatoria para no saber nada de ellos y poder emprender en este caso un camino que venga dado por la aleatoriedad es decir aprieto el botón se me desordenan todos y voy del primero al último probándolos en cada uno de ellos y realmente empiezas así en el que en el que caes empiezas jugando seguramente te cansas luego vas al siguiente luego al otro luego al otro y cuando a lo mejor ya has hecho esto unas 6 o 7 veces vuelves a alguno de esos videojuegos que dices uy pues esto tenía bastante chicha o más que chicha creo que esto me entra bastante bien yo por ejemplo he dedicado bastante tiempo a uno que tenía que ver con camuflarte en el entorno y evitar así que saltaran las alarmas por decirlo de alguna manera y que tenía como diferentes fases cada una de ellas más complicada y por ejemplo te encuentras ese tipo de juego hay uno que es una especie de RPG en el que la navegación o el desplazamiento es prácticamente como si bucearas hay otro que es mucho más de plataformas no sé hay un montón de juegos hay otro de vaqueros por ejemplo que también está bastante guay y que tiene que ver con un tren que se está escapando en este caso y cada uno de ellos tiene una mecánica particular se inspira también en diferentes géneros y ofrecen una variedad tremenda creo que de alguna forma el incentivo principal que tienes es encontrar ese juego que te haga volver y te haga realmente estar ahí bastante tiempo hasta que te lo pases por ejemplo hasta que llegas a un punto en el que ya te sientas lo suficientemente satisfecho como para abandonarlo porque puede ser porque al final ojo no olvidemos que se trata de 50 juegos o para ir probando otros porque también puede ocurrir que de tantos juegos que hay ese picoteo te haga probar la gran mayoría de una media superficial y luego a lo mejor con una segunda vuelta intentando pasarte alguna que otra pantalla descubras mecánicas que en un primer momento no habías visto o incluso no habías llegado a entender el videojuego justamente por eso yo creo que aquí además lo que sorprende es justamente esa calidad que yo decía ya no solo que sea un juego completo sino que la calidad del mismo sea destacada entonces claro aquí al final entiendo que desde los diferentes desarrolladores que han intervenido aquí que han participado en este compendio de videojuegos de UFO Soft para la consola LX han intentado dar lo mejor de sí sabiendo que claro trabajas con 8 bits entonces tú tienes aquí un mayor margen a la hora de que tu creatividad obviamente se dispare sin tener que echar mano de recursos visuales que obviamente ya tocan otras parcelas del desarrollo actual del videojuego que haría imposible que 50 videojuegos se pudieran desarrollar de esa manera tan chula obviamente aquí hay un trabajo también artístico interesante los sprites al final no se hacen solos tampoco y en este caso encuentras cosas bastante trabajadas no sé me parece una joya rara obviamente no apta para todos los públicos creo que me parece que hay que tener algún tipo de conexión con la época de los 8 bits con esos videojuegos de finales de los 80 como para volver aquí y entenderlo todo y entender cuál es el propósito del videojuego y disfrutar con este experimento tan interesante pero no me extraña que esté causando sensación sobre todo para todas esas personas que viven de lo retro todavía que echan la mirada atrás y dicen bueno dejo de lado la actualidad y voy a repasar esos videojuegos de antes además hoy en día hay un mogollón de opciones a la hora de jugar estos videojuegos de manera cómoda es decir no estos los de UFO 50 sino videojuegos de esa época que pueden estar disponibles y que gracias a la comunidad pues se pueden todavía disfrutar y un poco eso un poco ese es el el resumen de UFO 50 que ya digo está en boca de todos al menos en ciertas comunidades que son muy amantes de lo retro no le pasa un poco Manu que es un juego que se valora más todavía porque va al peso o sea si hubiera en vez de UFO 50 hubiera sido UFO 8 a lo mejor no hubiera gustado tanto no hubiera sido un imprescindible para mucha gente uno de los indies del año etcétera porque solo sería una compilación de 8 juegos es verdad que he leído muchos sitios y hay muchas guías en internet de top del 50 al 1 cuáles son los mejores juegos los mejores 10 juegos de UFO 50 esto por supuesto lo vais a encontrar las 10 rarezas los 10 juegos de géneros olvidados porque aquí hay juegos que hay de todo ¿no Manu? point and click deportivos de hecho hay algunos multijugador otros single player aventuras gráficas RPGs acción hay absolutamente de todo aquí claro claro entonces eso pero claro siempre con 8 bits yo creo que es un juego que ha tenido no sé por si tú lo has pensado también que ha tenido tanta tanta llamatividad primero por de quién viene eso está claro pero también por el peso por ese 50 ahí lo lleva venga tienes juego ahí hasta el año que viene 50 50 pero al menos no se repiten los juegos como los cartuchos esos que hablabas antes 300 en 1 y en verdad eran 4 sí sí no sé Manu cómo está eso UFO 8 hubiera funcionado igual de bien porque son de muchísima calidad a ver yo creo que a nadie hoy en día además a nadie le vas a vender el videojuego porque haya 50 a nadie en absoluto sobre todo siendo de 8 bits pero creo que el efecto positivo que crea ese recorrido por el propio videojuego que he descrito antes de empezar a picotear y en un momento dado darte cuenta de que puedes volver atrás y decirle oye voy a prestarle atención a esto porque es mucho más profundo de la manera que estoy yo teniendo de descubrir el juego es la clave y esto con 8 juegos no podrías conseguirlo que es lo que ocurre con 50 tú cubres un abanico muy amplio ya no digo de géneros no hay 50 géneros pero desde luego sí que hay más de 50 y de 100 y de 200 formas de hacer videojuegos y esa particularidad en sí es lo que hace que se genere esa dinámica tan positiva y tan curiosa en UFO 50 y hay alguno que te haya recordado a películas de ciencia ficción y de extraterrestres pues E.T. Alien etcétera hay alguno que es un claro una clara copia que es Rick Rouse de tema alienígena y ciencia ficción fíjate que todos tienen una vuelta es decir puedes ver reminiscencias de otros títulos pero me parece que piensa en lo artístico piensa en la mecánica se cruzan como diferentes combinaciones lo suficientemente marcadas como para que no veas tú una copia 1-1 es lo que comentaba que aquí los desarrolladores me parece que se han sentido muy libres a la hora de experimentar y plasmar locuras que tenían en la cabeza sin que digas esto es una copia de no sé qué juego yo creo que obviamente por bagaje puedes ver retazos e inspiraciones de unos y de otros de un metroibania de un metroiprime pero no hay uno que digas esto es clavado a otro me parece que quien ha intervenido aquí quien ha trabajado lo ha hecho en aras de poder ofrecer algo de calidad y algo diferente como para contribuir al conjunto de hecho me imagino que este tipo de desarrollos de alguna forma colaborativos lo que hacen también es un pique sano o una competitividad a la hora de ojo entre todos vamos a hacer esto lo mejor posible y que el conjunto sea mejor más que competitividad colaboración yo creo que sería la palabra y tiempo ahora para la estrategia empezamos por ti Borja Ara History and Told es uno de los juegos que también sale estos días está incluido en Game Pass de PC y que tenía muy buena pinta y nos llamaba la atención porque bueno pues al contrario que sus competidores Age of Empires etcétera pues lo que nos va a llevar es por un recorrido histórico pero como desde otra perspectiva como desde las civilizaciones antiguas hasta las muy muy futuristas hasta las modernas y una perspectiva curiosa este juego es bueno recuerda mucho Civilization por un lado porque parte de sus desarrolladores viene de esa saga y eso se nota bastante pero luego me parece curioso porque empiezas eligiendo al gobernante que hay un bastante hay 41 en total y tienes ahí a un catálogo como Carlo Magno Julio César pero de repente está Evita Perón claro porque aquí todas las épocas Isabel la Católica pero es raro porque tú eliges a Isabel la Católica y empiezas en España ya llamada España con Madrid de capital cuando cuando luego en realidad Madrid no fue capital de España hasta mucho después con bueno pues con los Habsburgo y es un juego que además no no tiene tanta presencia lo militar o sea es más el desarrollo humanista el desarrollo científico el hacer crecer la sociedad a través de las de las innovaciones y de la ciencia y de la diplomacia también por la diplomacia que hay una mecánica que se llama prestigio que también tiene mucho que ver con con cómo con cómo desarrolla no es un juego de estrategia por turnos es decir todo ocurre simultáneamente compiten varias naciones al mismo tiempo y esto como decías tú empiezas en la era entre comillas de piedra y vas evolucionando a lo largo de distintos actos y si no evolucionas lo suficiente te vas te quedas desclasificado y fuera esto es un poco lo que hemos visto tú lo decías bien en Civilization efectivamente ese momento en que de repente descubren la rueda y sigues avanzando y ya construyen una pirámide y sigue avanzando y lo que era una pirámide es un templo con columnas y así poco a poco hasta la imprenta hasta no sé qué al final un cohete que va al espacio si terminas en el espacio y además es mucho de ir construyendo cosas de ir mejorando las construcciones que ya tienes de elegir a los gobernantes que van a llevar a cabo pues todo tipo de innovaciones como decía en este caso por ejemplo las ciudades que por cierto son cada partida es diferente porque los mapas se generan proceduralmente o sea no es que estén diseñados así desde el principio entonces digamos como están divididos los mapas no es una cuadrícula como en otros juegos sino que tienes regiones y luego esas regiones se hacen comarcas y entonces pues esto vas distribuyendo de esta forma el mapa por así decirlo me gusta me gusta que sea menos militar porque muchos juegos de estrategia se centran más en las grandes batallas que en otros aspectos así que también son interesantes y hay Borja acontecimientos históricos yo que sé la revolución francesa no sé no sé si es en concreto que recrear o que podamos recrear aunque sea nosotros proactivamente y manualmente hay alguna algún momento alguna contienda a la segunda guerra mundial en el siglo XX yo que sé algún momento clave de la historia de la humanidad que sí esté aquí bueno ya la llegada de las pirámides de Egipto o los cambios de la caída del imperio romano y todo eso pues claro son cosas que se van a vivir aquí entiendo pero claro es que también según a quien cojas empiezas en una era o en otra no es lo mismo coger a Cleopatra que a Isabel la Católica claro jabote hay momentos en los que puedes reproducir ciertas batallas pero estamos en un juego que es más bien ficción muy muy ficción claro que no es histórico hay 100% año a año siglo a siglo aquí esto aquí lo otro hombre no estamos llevando una una sociedad hasta hasta su momento de irse al espacio y luego entiendo también esto pasa en todos los juegos de estrategia que estarán muy muy diferenciadas las facciones como las posibilidades que tiene una que tiene otra el carácter cada gobernante cada gobernante tiene sus propios atributos especiales eso es claro claro bueno pues está guay ¿no Urja? ¿te ha gustado? es que llevamos un año bueno ¿os habéis dado cuenta compañeros cómo está el patio con las remasterizaciones de los Age of Empires de los Age of Mythology de los juegos de estrategia que van saliendo llevamos unos años bastante bueno está resurgiendo tanto RTS Real Time Strategy como el por turnos el CV7 sale ahora a principios de año también sí sí totalmente lo que no te he comentado también es que le falta un puntito técnico o sea está el juego está bien pero tiene bastantes fallos de rendimiento y por ejemplo yo tengo un ordenador bastante potente y la primera o sea cuando cargas el juego por primera vez el mapa tarda mucho tiempo ya y Popea o que hace pa 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 como pasa a veces o sí bueno que tarda simplemente no tanto no tanto el popin y tal sino o los petardazos más bien petardazos de vez en cuando entiendo caídas de framerate tiene caídas de framerate ya cuando el demás un mapa al principio no está tan todavía lleno de cosas ¿no? básicamente entiendo que el tema será que como se genera aleatoriamente al principio claro claro sí esto pasa con muchos juegos procedurales es verdad no hay puertas de returnal para cargar el mapa al que vas a entrar y ese tipo de de trucos efectivamente pues yo Borja he estado también con la estrategia con Frostpunk 2 que es un juego que el original salió en 2018 si no me equivoco y que era muy llamativo porque era de los creadores de This World of Mine tú jugaste a This World of Mine ¿no Manu? creo que me lo recomendaste tú ¿puede ser? o Antonio y yo también lo jugué es el juego de sí de la guerra ¿no? sí 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 creo que ambos ambos te los recomendamos en su momento yo yo es uno de los videojuegos que más me ha marcado ¿no? porque al final te transmite muy bien la perspectiva de la guerra pero desde la parte de las víctimas ¿no? que generalmente se ha vivido mucho en el videojuego el otro bando ¿no? el bando de de la acción y los disparos siempre obviamente manteniendo ese ecosistema de ficción para hacerlo realmente jugable la gran mayoría de veces pero aquí lo que buscaba o lo que se buscaba sobre todo era esa sensibilidad en un refugio en el que había gente que entraba que desaparecía que te podían incluso robar dentro ¿no? del propio lugar donde te guarecías y tenía momentos bastante sobrecogedores pues esa sensibilidad y esas decisiones difíciles y ese pasarlo mal y no saber si dar de comer a los niños o enviarlos a que busquen recursos pudiendo morir por el camino o ese padre que tenía que decidir entre todo eso de 11-bit o 11-bit estudio está aquí esto es un juego de gestión en el frío absoluto en una situación donde la humanidad está ya que le queda solo una ciudad una capital una neo-londres que es como se llamaba en el primero y aquí vuelve claro por supuesto donde ahora somos un alcalde de una sociedad democrática en el primer Frostpunk si lo habéis jugado os lo recomiendo es otro rollo este mantiene la estética Frostpunk sabes que estás en un Frostpunk pero es otra escala el primero era más chiquitito más de gestionar un pueblo además con un dictador y lo que tú decías iba a misa bueno pues ahora como es una sociedad democrática hay que tener también una supervivencia política como dirigente y convencer en un parlamento y saber cuando proponer nuevas leyes o nuevas normas para toda la sociedad grande de muchas unidades de muchas personas que estás rigiendo y votar las ideas de los demás de otras facciones y demás conseguir alianzas con ellos tener contentas a unas y a otras en la medida de lo posible porque tienen intereses contrapuestos claro y el sistema está muy bien medido toda esta parte política y de diplomacia aquí yo también lo he tenido Borja como tú ahora porque es muy emocionante con las votaciones con las promesas con las traiciones con las negociaciones que tienes que hacer con unos y con otros y siempre hay latente la amenaza de que haya revueltas de un determinado sector de un determinado gremio dentro de esta ciudad que como decía es de mucho mayor escala que el primer Frostpunk ahora ya no construimos casitas y edificios sino que construimos barrios enteros nichos vamos núcleos urbanos y esto es pues el barrio residencial el industrial el logístico para ir obteniendo más recursos con los que seguir creciendo y construyendo e incluso saliéndonos de neolondres de la capital para ir a núcleos de población cercanos como a pueblos satélites colindantes que los tenemos que conectar por transporte a la capital porque allí hay unas minas de no sé qué porque tal todo eso con un frío que no para de agobiarnos de generar una situación en ti como jugador de tener que tomar decisiones rápidas donde siempre alguien va a salir perdiendo tienes que elegir todo el rato la menos mala se muere gente a rabiar y está contado en una campaña de unas 12 horitas aproximadamente de 5 capítulos capítulos largos que te introduce tan bien cada mecánica porque esto no te lo he preguntado sobre Lara Borja si era muy complicado y muy enrevesado y abrumaba con tantas cosas al principio o iba poquito a poco pero el Frostpunk 2 lo hace bastante bien me ha gustado mucho que por fin no te aturuyen de cosas y eso que mira ya que lo mencionas Jabote que eso es que me ha quedado un poco en el tintero ahora tiene muchísimas opciones intenta ser accesible porque tiene además bastantes modos de dificultad pero tiene una interfaz también que no es muy limpia y que tiene muchos datos y que tienes que trastear bastante para dominarlo muy PCera así haciendo peyorativo el tema no tanto porque sea un juego de PC sino porque tiene muchas variables nos entendemos yo creo a mi me pasaba eso con Baldur's Gate 3 que es como un juego que salió en consola también pero es como es demasiado PCera o con The Witcher 3 también que pues este no este si que tiene también por supuesto un juego de estrategia al final y de gestión pero me parece que está muy bien metido de hecho tú al principio no tienes todos los indicadores ni todos los botones ni todos los rostros de cosas ni de que construir nada sino que poco a poco te va metiendo botoncitos te va poniendo opciones y me ha gustado mucho y luego tiene un modo utopías que es alternativo a la campaña que es para profundizar en situaciones concretas y en otras localizaciones y con presets distintos de partida vamos a decir es decir son estas estas como misiones más cortas que un acto de la campaña pero que te pone contra las cuerdas pues por ejemplo se ha acabado todo este recurso y se te está muriendo todo el mundo y no sé qué pues cómo saldrías de aquí son un poco para profundizar un poco más y además darle una segunda vuelta a la campaña una vez pasadas las utopías porque hay también aquí diferentes niveles de dificultad y el juego te va apretando más con cómo cómo te van viniendo las cosas ya no solo el frío sino todo el meneo político que os he contado que realmente te puede poner una ciudad a patas arriba y que se te destruya todo y que tú caigas como alcalde por así decirlo como comandante o como lo queramos llamar así que ha estado ha estado bien el Frostpan 2 también y una cosita más yo no sé si vosotros jugasteis a Epic Mickey Manu Borja en Wii sí yo no pues Borja esto es obligatorio este juego tiene ya sé ya te conozco este juego tiene una magia además yo no sé si te lo he contado pero este juego consiste en meterse en Disneyland y pintarlo otra vez entero porque los divos han desaparecido y todo está tomado por la oscuridad y por el disolvente de pintura puede haber un mejor juego de hecho tienes demo disponible Borja te lo pones ahora al acabar de grabar ya esto lo llamamos parque de atracciones de verdad esto es parque de atracciones de verdad tienes una demo que llega mira es que mira que bonito que llega hasta el momento en que tienes que abrir la segunda puerta de It's a Small World o sea te acuerdas de aquella atracción que nos dejó la cancioncita ya para toda la vida en la cabeza pues están los dumbos están las tacitas todo eso lo vais a ver en la demo las tacitas no por favor las tacitas no pues bueno me encanta Epic Mickey de hecho en mi vida profesional fue el primer viaje internacional que hice fue para Epic Mickey precisamente en Mary Station en tu revista Borja así que tengo un vínculo especial con este juego me encantan los videojuegos de Mickey Mouse en general y este de reactivar Disney Lamy de pintar y me flipa y Rebrushed es como se llama el remake gráfico y aparte algunas mejoritas de comodidad de jugador claro que sí pero tiene todo el toque también creo que hay mimo en quienes lo han hecho y volver a jugar los niveles laterales de plataformas te acuerdas no Manu que a veces te metías como en un cuadro en un lienzo y eran diferentes cortos de Mickey desde el Steamboat Willy en blanco y negro hasta el de las habichuelas mágicas y otros cortometrajes y mediometrajes pues jugarlos otra vez que eran niveles muy sencillos de plataformas muy básicos pero que estaban muy bien en este juego lo que vais a recorrer además del parque y todas sus atracciones principales a medida que las vais tiñendo de pintura y pintando pues vais recogiendo como unos tickets con los que se pueden comprar diferentes mejoras y tenemos en cada gatillo del mando en una pintura y en otro disolvente y con eso pues se genera una mecánica de pintar y despintar black and white un poco lo que Warren Spector siempre le ha encantado del bien y el mal mantener el equilibrio entre una cosa y otra pues donde tenemos que pintar este páramo que es eso un parque al final como abandonado y darle vida pero también despintar algunas cosas que son de dibujos de dibujitos animados y que nos están ocultando caminos secretos cofres y todo eso yo creo que es un juego muy entretenido a mi me gustaba mucho y si que es verdad que es una remasterización cuidada se le siente arcaico muchas cosas hay mejoras en el gameplay pero como juego de plataformas no es nada que no hayamos visto ni nada del otro mundo vais a sentir todo el rato especialmente al final que se podía haber llegado más lejos no es la especialidad del equipo que hizo el juego original hacer juegos de plataforma y luego creo que ha sido una oportunidad desaprovechada para meterle algunos extras más y para mejorar algunos puntos de guardado que se han respetado como en el original y que y que aquí pues siguen estando como en el original y entonces pues se hacen muy largos y algunas sabéis estos juegos de plataforma donde tienes que ir subiendo yo que sé por una torre y si te caes te caes hasta abajo y tienes que volverlo a hacer todo no porque te maten sino porque es como mierda otra vez a subir todo pues pues tiene esto de aquellos juegos antiguos ¿no? y además respetas uno uno el original esto no es aquí no se toman licencias no hay ya os digo ni un contenido que no estuviera ni una esquina que no estuviera en el original es remis gráfico nada más ¿y no te ha parecido Javi raro el cambiar el Wii mode si lo jugaste en su día ¿no? como has dicho que lo analizaste para PlayStation en Wii al control ahora ¿no? con los mandos con joystick claro en ese sentido es complicado el saber cómo se sentía antes y cómo se siente después porque desde luego son mandos distintos no pues no te crea de hecho el 2 si salió ya directamente en PlayStation 3 y en Xbox 360 etc en juego cooperativo si no me acuerdo bueno podías cambiar entre Oswald y Mikkel eso seguro que ya ahí nos dimos cuenta de que vale el Wii mode y apuntar a la pantalla para tirar el disolvente y para tirar la pintura estaba muy bien pero un stick también te funciona bien siempre que el puntero esté bien y que la velocidad a la que se mueve por la pantalla y por el ángulo de lo que estás viendo pues también este juego tiene muchos segmentos donde te persigue algo tienes que ir rápido saltando el nivel se está disolviendo y cosas así y en el aire tienes que andar pintándote las plataformas sobre las que vas a caer y eso y se juega estupendamente no no he notado no he echado de menos el Wii mode yo creo que esto nos va a pasar también cuando juguemos a o me pasó también cuando jugué a Metroid Prime remasterizado en Switch el último que había jugado era el Metroid Prime 3 en la Wii que se manejaba como Dios era como pero si esto parece un teclado y un ratón gracias al sensor de movimiento y se disparaba también al Metroid Prime remasterizado en la Switch el año pasado entonces eso no siento que se eche de menos creo que los controles están bien adaptados están bien suavizados pero sí que es verdad que ya os digo no es un juego que salga a 20 euros el rebrache de este y si tuvisteis el original no aporta nada más allá del remozado técnico ha sido muy conservadora la remasterización bueno el remake gráfico vale si lo podemos decir pero si no lo jugasteis entonces sí pero también os diría como decimos siempre en Reconectados siempre que nos gusta deciros si compraros el lanzamiento o no que os esperéis a una rebaja porque no va a tardar no lo compréis ahora el lanzamiento porque es un precio demasiado caro el de Derrhe Brachet para un juego que tiene pues los que llevo yo en Madrid 15 años casi la semana pasada estuve en Barcelona en un evento organizado por Devolver Digital y por Nomada Studio para presentar y para que viéramos la prensa y también los amigos y los familiares del estudio fue muy bonito Neva el nuevo juego de los creadores de Gris ya sabéis un estudio barcelonés que con Gris su primer título pues tuvo una repercusión internacional nominado a mejor indie en The Game Awards nos comentaban que ya con varios millones de copias vendidas y además de jugar al juego concretamente a dos capítulos pude hablar con sus responsables quise grabar para aquí para el podcast la entrevista con Conrad Roset que ya sabéis que es el director creativo y el principal ilustrador tanto de Gris como de Neva y que nos contará un poco también pues sensaciones los nervios como se enfrentan a este segundo proyecto al final del juego porque el primero fue Gris y como os digo pues fue ya un despunte internacional que ni ellos esperaban nos decían en la entrevista él habla bueno de que se jugaba allí un capítulo es verdad que para algunos medios se jugaba algún capítulo para otros que ya habíamos seguido más de cerca a Neva pues pudimos jugar dos pero también nos contaba que lo vais a escuchar ahora que había una serie de técnicas pictóricas y una serie de sensibilidades que quería tocar con este juego que no estaban en Gris es un proyecto diferente 25 personas en Nomada Studio llevando a cabo este título que sale el 15 de octubre ya en unos días y que además de probar pues pudimos conocer muy a fondo el evento fue celebrado en una galería de arte de una sala de exposiciones del barrio de Gracia y estuvo además aderezado fue un evento muy largo como en dos pases estuvo aderezado por la música de Berlinist que son el grupo el trío que ponía música también de violín y de piano a Gris que ya sabéis que también tenía pues muy bonita música a mí me gusta mucho como trabaja Nomada Studio en el sentido de que son un poco juegos con mucha identidad juegos de autor juegos donde lo pictórico y lo sonoro tienen más fuerza desde mi punto de vista que lo jugable porque lo jugable al final Gris era un juego de plataformas bastante sencillo no había ni combate ni nada pero es verdad que ahora en Eva si introducen el combate y introducen una mecánica que ya hemos visto en muchos videojuegos que es tener a dos personajes protagonistas por un lado está Alba que es la chica de pelo blanco pelo gris no sé que encuentra a esta loba a esta deidad esa figura blanca radiante que hemos visto además en Amaterasu en Okami hemos visto la princesa Mononoke en fin una figura la del lobo blanco que estamos muy acostumbrados a asociar a un poco esa parte divina y ese animal mitológico pero querían jugar con ese binomio de Alba y Neva el animal con un comportamiento de este último que fuera por las diferentes etapas desde que es un cachorro que es como empieza el juego un poco en la primavera hasta que va pasando por las distintas estaciones y va pasando también por sus diferentes etapas vitales luego por ejemplo en el segundo episodio ya es otoño y es adolescente y tiene una actitud mucho más agresiva mucho más combativa tiene menos miedos que es cuando es cachorro porque en este juego hay un peligro que es como una especie de contaminación negra que está bueno pues saliendo cada vez más por la selva del juego y por los distintos entornos totalmente orgánicos naturales y muy muy frondosos de vegetación los dibujos de Conrad y su equipo son varios los dibujantes aunque Conrad es el lead designer el director creativo de esto pues han ido por dibujar muchas raíces muchos árboles muchas plantas estanques muy reflectantes es un juego muy bonito y es un juego muy contemplativo muy fluido también muy contemplativo me refiero a que hay muchos segmentos donde solo tienes que caminar hacia adelante por ejemplo hay uno muy pronto donde solo vas yendo hacia la derecha con las dos protagonistas y al fondo ves un gran monte como si fuera el monte Fuji tomado por el sol radiante llega a deslumbrar está muy bien hecho el juego también con la iluminación dentro de ser un juego dibujado a mano y luego decía fluido porque todo el plataformeo es muy suave no quiere que te atasques no es celeste no es Super Meat Boy es un juego donde fluyes y vas salto aquí salto aquí doble salto para subir allí luego salto con dash sigo saltando y no te matan y va todo perfectamente fluidito y subiendo bajando deslizándote por el risco mientras cae al fondo una cascada es muy inmersivo en ese sentido dentro de que te sientes en un cuadro en movimiento que es lo que siempre han buscado luego hay también en Neva otros niveles más exigentes más gaming otros niveles más de videojuego tradicional donde además ahora pues se mueven y tienen ese punto orgánico como decía de naturaleza imprevisible o irregular todas las plataformas los suelos Alba la protagonista puede trepar Neva también tiene doble salto con dash como decía o sea con impulso hay que combatir las sombras estas manchas negras que parecen petróleo o supongo que será una metáfora no sabemos cómo acabar el juego pero una metáfora un poco de la contaminación y cómo se corroe todo con la mano humana y tenemos también en ese combate combos sencillos con el botón cuadrado en el caso de jugar con un mando de Playstation con el X en un mando de Xbox pues se dan golpes de cadenas de 3 bueno incluso de 4 hay salto y golpe hacia el suelo para aturdir un poco a todo lo que coja por ahí debajo también hay jefes finales y la visualización del juego en realidad es muy limpia porque es verdad que la cámara esto me encanta me flipa a menudo se aleja muchísimo queda muy abajo los personajes mientras todo lo que el 95% del plano es todo pues un gran árbol con una copa frondosa o lo que os digo el risco de la cascada o la montaña al fondo siempre van como muy por abajo los protagonistas pasa una anécdota y es que mientras Berlinist el equipo que ha hecho el soundtrack la banda sonora tocaba los temas principales de Neva para los que estábamos allí asistentes ya os digo por un lado prensa hay gente de la industria pero también esto me pareció muy bonito y un gesto como si fuera una boda los familiares los amigos la gente del estudio había un buen rollo allí todo el mundo felicitándose todo el mundo abrazándose porque claro el juego ya es gold y ya está mandado nos decía Conrad Roset y entonces pues se creaba un clima donde bueno nosotros estábamos trabajando pero a la vez había un montón de gente por allí pues que no sabemos ni quién eran ni nada pero que serían pues eso amigos, familiares, gente cercana al estudio y que al final en los desarrollos yo siempre digo que también está presente la familia porque tienes que ceder mucho tu pareja para que puedas llevar a cabo un trabajo así de exigente esto nos pasa también a los periodistas que todo el mundo que nos quiere y nos rodea tiene que comerse mucho aguantando las horas introspectivas en las que trabajamos hacemos streamings o lo que toque pero eso os decía que hubo una anécdota y es que como los personajes están tan abajo en la composición y Berlín y se estaba tocando en el escenario con detrás una proyección desde una máquina de proyector arriba colgada en la sala pues los tres músicos tapaban a los protagonistas porque es cierto que si la pantalla mide 10 pues 1 o 0,5 es lo que ocupan los protagonistas y luego el resto del 90 el 95% hacia arriba es todo escenario y todo frondosidad y era curioso como quizá eso no se había pensado bien quise pensar o bueno al final pues es lo que ocurrió en este espacio pero bueno que la cámara se aleja mucho siempre en el juego no hay interfaz bueno hay unas bolitas abajo que son como los toques que le pueden dar a la protagonista para que tú sepas un poco si te quedan todavía te quedan dos toques o ya es el último ese tipo de cosas se rellenan rápido pero aquí no hay ítems no hay barras de cosas eso sería la vida las tres bolitas estas que salen al principio pero no no hay nada más no hay ninguna moneda no hay ninguna tienda esto no es un videojuego así sino que quiere ser como Gris solo que incorporando el combate y con esa esencia que nos trajo Ico donde tienes la sensación todo el rato de tener que proteger al otro donde son un binomio son una pareja y entonces tienes que tener ese ese cuidado de que no le pase nada a tu compañero no es Ico llevando a la princesa de la mano pero sí que te acompaña todo el rato la loba se distrae con una mariposa se pone a beber en un charquito la puedes acariciar por supuesto siempre entonces tienes esa sensación de tener que ir con más cuidado de la cuenta no solo lo que te pase a ti manejando a Alba sino que tienes que tener cuidado de que no encierre la neva de que no la sustente de que no y todo eso creo que que se consigue muy bien visualmente Conrad lo vais a escuchar en la entrevista también él lo comenta el uso del color blanco tan brillante tan potente para que el jugador tenga legibilidad de lo que está pasando en semejante plano así que un poco estas son mis sensaciones lo analizaremos ya cuando salga el 15 de octubre por supuesto salen todas las plataformas y nada ya ahora para que podáis entrar más en detalle de todo el proceso creativo de cómo se enfrenta Conrad a la hora de plantear sus dibujos a los animadores a los programadores etcétera y que ellos hagan la magia y lo conviertan en videojuego interactivo es un proceso muy interesante de lo que hablamos a continuación pues Conrad Roset muchísimas gracias por estar reconectados con nosotros teníamos ganas de hablar contigo es una cosa que nos gusta hacer de vez en cuando en el podcast traer a personalidades pues sobre todo que hablen nuestro idioma porque al final también a veces doblamos por encima cuando son angloparlantes pero que enhorabuena por Gris enhorabuena por Neva y que tal algunos días del lanzamiento sí la verdad es que mira no estaba nervioso hasta hoy hasta hoy ya veo que esto ya es la recta final que da poco para el 15 de octubre ya lo veo como muy muy bueno que ya no puedo hacer nada el juego está terminado enviado y todo todo ok así que yo ya no puedo interferir mucho más y ya empiezan estos nervios de cómo irá cómo va a reaccionar la gente las notas todo esto que tenemos en la mente cualquier desarrollador que has estado al final tres años y medio trabajando en este proyecto y todo se decide bueno no es que todo se decida en dos o tres semanas pero bueno que es un impacto muy importante la salida y hay bueno pues ciertos bueno muchos nervios realmente claro es tu segundo juego de tu vida el segundo que ilustras y que es diferente en el estilo artístico no sé si aquí ya no has utilizado tanto la acuarela y demás como estabas en Gris sino que cambiamos un poco la estética si mira siempre lo que lo que pensé mucho en qué hacer después de Gris me tomé un año sabático había nacido mi primer hijo descansé de la intensidad de un proyecto como Gris y ese año lo que más pensaba era vale qué toca ahora cuál es el siguiente paso y acabé o sea un paso muy fácil bueno fácil un paso lógico hubiera sido hacer una secuela o algo parecido de Gris con la misma técnica al final Gris es un juego que sorprendentemente vendió muy bien ya estamos por creo que me pasaron hace poco 3.2 millones de ventas bueno para un niño es una pasada bueno premios etc fue un éxito que nos sorprendió a todos gratamente y bueno pues tienes esto bueno es cierta presión y pensamos ostras uno de los caminos sería hacer una secuela pero al final queremos probar cosas nuevas en todos los sentidos en el artístico en el género en el tipo de videojuego entonces a nivel artístico dije quiero hacer un estilo un lenguaje artístico que rápidamente cuando lo veas te remita a Gris o a nuestro sello pero como artista siempre quiero evolucionar y aprender cosas nuevas no quiero volver a repetir ni las acuarelas al final Gris es línea lápiz manchas de acuarela textura de papel por encima aquí no aquí hay no hay línea todo se explica con manchas de colores es más digital jugamos mucho con las luces cambia realmente la técnica pero tú cuando lo ves a nivel de composición a nivel de paleta de colores te remite yo creo a nuestro a nuestro estilo estilo en sí entonces es este buscar este equilibrio entre tener como una coherencia a nivel de estudio pero indagar en territorios desconocidos yo creo que es muy interesante y es muy acertado que os encontréis una identidad exactamente visual además desde Gris y su éxito internacional nominaciones a The Game Awards etc te ha caído atender a medios atendernos a profesionales de la industria del videojuego o de otros sectores ha sido muy la cara visible porque es un juego donde lo pictórico donde el dibujo es muy importante como los juegos sí yo creo que tiene ese punto de juego de autor también donde al final somos tres socios que lo acabamos diciendo todos todo pero sí que yo tengo más el rol creativo tanto la historia como el arte y más este bueno tengo el rol de director creativo pero al final soy una cara visible pero detrás hay 25 personas en el caso de Neva tal cual es muy importante al final como en una película el peso es de mucha gente y creo que es importante recalcarlo porque yo sin mis artistas sin los animadores sin la música ni el sonido esto no funcionaría para nada en este evento está guay porque estáis no sé si todos pero casi todos por aquí yo estaba ahí antes probando la demo y estaba hablando una demo larga por cierto muy generoso por vuestra parte donde hemos jugado ya una buena parte del juego pero que está hablando con animadores está hablando con programadores y el desafío de claro os llegan los diseños de Conrad y los suyos como esto lo digitalizáis como se convierte en videojuego de plataformas y de acción en el caso de Neva que como comentabais en la presentación tus compañeros y tú se estrena para vosotros el combate y algunos desafíos nuevos que no habíais hecho en inglés de hecho el combate creo que es el desafío más grande que hemos tenido porque a nivel de diseño y volumen de trabajos ha sido lo más tocho lo más bestia porque bueno para empezar he tenido que diseñar muchos enemigos es un juego de dos personajes no de uno hay un volumen de trabajo mucho mayor también teníamos más recursos en Neva que en Gris muchos más en Gris éramos muy precarios en ese momento ha mejorado en ese sentido y hemos podido hacer cosas más cosas yo sobre todo lo que hago es keyframes que son un poco los dibujos clave para que los animadores tengan una guía a seguir pero al final con Adrián que es el lead animator llevamos ya tanto tiempo trabajando juntos que hay muchas en muchas ocasiones y Neva ha pasado muchísimo que le digo Adrián aquí hay este enemigo que te he diseñado haz lo que quieras literalmente me han dicho eso sí sí haz lo que quieras confirmo porque confío mucho en ese criterio obviamente si hay algo que no me gusta ya le doy feedback de esto trata un poco el proceso creativo pero cada vez nos vamos entendiendo más a ver llevamos ocho años trabajando juntos con mucha gente y a mí me tiene muy pillado el punto cuando algo se sale un poco de lo que creo que es la línea que tiene que tener Neva pues ya lo indico y ya está pero sí sí me gusta crear unas normas y dentro de esas normas que la gente tenga libertad es un poco que creo que es lo ideal no siempre se consigue pero un poco es mi objetivo ¿dirías algo que hay algo que te enseñó Gris que has aplicado en Neva como segundo proyecto más experiencia algún error que para ti diga eso lo dejé ahí y aquí lo he mejorado bueno a ver por ejemplo que tuviera línea lápiz fue un jaleo tremendo porque por ejemplo el cleanup de la protagonista de Gris es a lápiz y el cleanup me refiero a cada animación la tienes que dibujar a mano cada frame de la animación y nos volvimos básicamente locos pintando muchísimas imágenes claro todos los pelos hubo ciertas decisiones muy de novato al final yo venía de ser ilustrador y artista que trabajaba para publicidad para galerías de arte para editoriales y era gamer porque me encantan los videojuegos no se veía nada de industria cuando empecé Gris y lo aprendí todo en Gris entonces en Neva ya tengo más experiencia porque tengo un desarrollo a las espaldas pero y al final es que 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 errores es que te diría que todo todo aprendí muchísimo claro de un proyecto a otro aprendimos todas las personas pero a lo mejor esa artesanía de Gris es lo que llamó la atención mundialmente es algo que hemos intentado replicar y esto siempre lo intento poner en mis redes explicar el proceso creativo que hay detrás de una animación porque a la gente le pones una animación y dice ah mira pero es que detrás hay animadores que han dibujado frame a frame cada cada movimiento cada dibujo que puse una que tenía 330 dibujos y es un momento del juego que dura dos o tres segundos tú imagínate 330 dibujos para dos o tres segundos claro al final es un juego que nuestra filosofía es juegos muy cortitos pero muy pulidos y muy trabajados y mucho amor el metro cuadrado del juego en Gris además también había un reconocible uso del color según las sensaciones de ella se jugaba ahí con las fases de la psicología etc tenemos algo de esto en Neva porque por lo que yo he visto si se juega y por todos los cuadros que nos rodean en esta presentación maravillosa que habéis montado pero que veo pues entornos diferentes que supongo que también quieren sugerir como el uso del color y del trazo está más no hay estas fases el Gris tenía como cinco fases muy muy marcadas y cada fase era un color concreto era muy monocromático en ese sentido aquí tiene un punto más realista pero aquí el espectador no lo puede ver pero pero sigue en esa línea tú ves un screenshot y es rosa verde o amarillo o blanco y negro tiene como colores muy simbólicos muy concretos y que llaman mucho la atención y es esto intento hacer un uso del color como muy pictórico muy simbólico más que realista no busco el realismo porque para realismo ya está de las topas dos o lo que sea así como que juegan a otra cosa y luego pasa también con Neva que has tenido dos protagonistas como hice una humana y otro animal a nivel legibilidad para que nos entrenamos a nivel más técnico nosotros jugamos mucho con zoom outs imágenes muy muy alejadas a veces donde el personaje es un porcentaje muy pequeñito de la composición del plano y o haces colores y formas muy reconocibles o se pierde todo claro y bueno es una de las de las muchas cuestiones de por qué Neva es de color blanco ¿no? y da también esa pureza esa magia porque Neva ya veréis que desaparece bueno Neva en catalán significa nevar claro estar nevando y bueno no sé es esto es lo mismo de antes es un uso muy simbólico del color y humano y animal ¿qué desafío supone un cuatro patas y un dos patas la capa de ella para la animación mal de caps que se dice en catalán o sea muy quebraderos de cabeza claro de hecho Neva empezó siendo las primeras ideas me acuerdo que eran un niño y una niña que hablaban idiomas distintos y que se encontraban y no se entendían y tenías que evolucionar esta relación este era el inicio al final el juego de forma orgánica va cambiando y vas buscando nuevas ideas y al final el niño se convirtió en un lobo pero lo que sí que queríamos era hacer una historia de dos personajes que interactúen entre sí y que vaya su relación vaya evolucionando esa era la premisa principal luego a nivel ya más de estudio entiendo que también estás en estas gestiones como al final cofundador que eres junto a tus dos compañeros toda la relación con Devolver Digital supongo que os da una serie de ventajas de respaldos de montar este ventazo luego de él ¿no? claro sí, sí o sea bueno es que todo lo que nosotros no sabemos hacer lo hace Devolver para empezar confía en nosotros o sea me acuerdo que las negociaciones para que nos aprobaran Neva duraron menos de un día fueron mira tenemos este proyecto ok os damos el comprar o sea es tan fácil trabajar con ellos en ese sentido nunca 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 hemos tenido un mail o una conversación o un feedback para que cambiáramos algo a nivel creativo y para mí como artista barra creativo barra lo que sea que te den libertad creativa es 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 lo primordial más que el dinero más que todo o sea yo al final lo que quiero es que podamos hacer nuestro proyecto sin limitaciones sin que te metan micropagos de leces no sin pensar en eso que nos den la libertad creativa para hacer un videojuego como 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 lo tenéis pensado sí exacto y esto de volver de primera mano os digo que que trabaja así porque confía en la gente que yo creo que además durante muchos años se han ganado se han ganado de reconocimiento porque han tenido muchos indies en su distribución siempre todo el mundo habla súper bien o sea que se trabaja bien también bueno pues Conrad yo os deseo muchísima suerte animamos a la gente que nos está oyendo a que compren Eva a que lo disfrute principio a fin es un proyecto mucho más grande que Gris medias de todas todas o sea quiero decir hay mucho trabajo aquí habéis sido más personas es un proyecto más tocho y nada que muchas gracias por reconectarte aquí con nosotros por entrevistarme un placer que vaya muy bien muchas gracias tío pues con estas notas de piano preciosas con la entrevista y la sensibilidad un poquito a flor de piel con Conrad con Neva y su juego hablaremos de Elsa el 15 de octubre como decíamos hablaremos de él pronto para review nos despedimos de este reconectado 8x05 y lo dicho al principio el 8x06 la semana que viene quizás salgamos un poquito más tarde nos tenéis que permitir que si nos da tiempo a jugar a lo que tenemos que jugar pues así sea todo es por el bien vuestro por el bien vuestro del oyente de que tengáis información de los juegos antes de lanzaros de cabeza a comprarlos que no son precisamente baratos también atentos al jueves 3 de octubre que tenemos sorteazo en X en lo que era twitter arroba reconectados pod Borja Rubete hasta la semana que viene ya más tranquilito con lo de Assassin's Shadows y nada seguiremos jugando fuerte que viene un buen octubre hasta la semana que viene que tenemos cositas muy interesantes y Manu Jimeno igual hasta la semana que viene querido hasta la semana que viene Javi esperemos que el próximo programa haya un poquito menos de vinagre yo prometo que no es algo que nosotros traigamos de casa sino que la actualidad ya nos lo pone así y ni por muchas cucharadas de azúcar podemos bajar esa acidez hombre yo creo que entre el mic y el neva y eso hemos terminado un poquito bonito otro rollo por lo menos la música y todo eso bueno yo saludo como siempre a nuestros patrones de nivel 3 que se van a llevar la semana que viene dos de ellos bueno de nivel 3 a lo mejor sí el ganador no lo sé pero bueno que tiene un EVA 2K25 ahí en juego la semana que viene haremos el sorteo también un Marvel vs Capcom Fighting Collection bueno que saludo a nuestros patrones de nivel 3 patreon.com barra reconectados si te quieres unir a ellos y son Jonathan Jaramillo Félix Delgado Titus 40k Alberto Pérez Miguel Oqui Neoxander The Truth Álvaro MN Kickhead Sergio Dp77 Keshiro Dave Hendricks 6 Marmo Iván Gómez Lord Darcy Sol Leyenda Salvador Guerrero Rances O'Keefe Shadow I1 Duque Lele Jorge Bermúdez Sir Reinhard Alex Riesgo V Ángel Cloud Luis Cercedilla Adriano Bicho El del Bar de Birst Chapo Alan Sainz El Señor Agú Josularius José Antonio Ramos Garru Garanday Saúl Rivero Jonathan Contreras Jorge Rodríguez Cata Hola Javi Me olvidé de cambiar el nick Que bueno Pampa Moreyud Poyos Snake Solario 21 Bogito Totoro Alex Bepo Jesús Prieto Antonio Camí Salvador Escrivá Pepe Lésar Satanás Corpetit Sergio Benítez Alberto Escolano Santi RL David Hernando Marcos Rodríguez Toto M Fernando de la Hermosa Miriam Jesús Vega Cuántico Guillermo Miguel Pérez Y Neo Parker Os habéis portado muy bien Os habéis cambiado el nick Todo vuelve a su orden Borja Has visto como Te lo pusieron difícil La conciencia la semana pasada Pero que Yo les pediría Que para la semana que viene Se cambiara en el nick No basta ya De cambio de nick Todo el mundo Todo el mundo que se ponga su nick Y que nada Un abrazo gigante para ellos Para todos Gracias Nos leemos en comentarios Os seguimos leyendo Gracias por escuchar Reconectados Por seguir haciéndonos grandes Que lo paséis muy bien Hasta luego Chao 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 . Gracias por ver el video.